1, 2, 3, 6, 5, 9, 1, 4, 8 Vivir viajando, viajes extraordinarios y recuerdos inolvidables Los mejores destinos, visita nuestra web Vivirviajando.com.u y entérate de todo Vivir viajando, 093-735-530 Ojo con el discado, estudio que sale todo al aire Sí, no es nuestro, no es de acá el discado En viaje, recibí dinero a sus contactos Sin necesidad, ha recordado los números de cuenta Hacelo otra vez de Ibrow Vincular tu cuenta del banco a tu número de celular Y listo, Banco República, nuestro banco país Domínguez Noya Seguros Más de dos décadas asegurando nuestro progreso Seguro, para vos y todo lo tuyo Mándanos un WhatsApp al 099-191382 Y cotizar tu seguro con las promorrutas de América Domínguez Noya Seguros Juan Carlos Lee, mirá Vienen todos arrecimados por el centro de la calzada Como en forma de flecha marchando rumbo a la capital Anuncia Farmacia Maldonado, una farmacia diferente Sigue informando Banco República, el Banco País El grupo está junto Por ahora simplemente algunos intentos de fuga Seguramente cuando se avecine el otro embalaje Cuando vayan por allá por 54 kilómetros Y tengamos el primer premio cima Espero que sea así En esa altura del kilometraje Seguramente moverán las piezas Porque ahí está todo el grupo Allí en la cabeza del grupo aparece Cerro Largo Armadito hasta los dientes Está Jacinti, está Agustín Moreira, Lionel Rodríguez Y hay gente que intenta poner distancia Y para eso está la motomóvil Sí señor, vamos a ver si tenemos el contacto Con Conor Robaina Otomóvil de 3.0, Julio 25 Que nunca falte, le cambio, sí Allí de batería, San Patricio La casa de la batería Anuncia, Juan Carlos Anuncia, Farmacia Maldonado Una f*** diferente Hay dos hombres Que se han desprendido Por el grupo mayoritario Atención Agustín Alonso El maya verde Ahí está el líder del sprinter De Rutes de América El muchacho del club náutico Boca de Cufre Y a la rueda Se va ubicando Atención Una gripa La gente de la rueda Ciclista 33 Ahí está Tomás Moyano Tommy Moyano El de San Luis Ahí está el argentino Los dos salen a jugar Será Por el centro de la calzada Se tiran contra la izquierda Tomás Moyano Tira el argentino Terminio ciclista 33 A la rueda Agustín Alonso El club náutico Boca de Cufre Han sacado 200 metros Del pelotón principal Y va robando fuerte Con neumáticos Milla Tres calzas Nos vamos a la motomóvil 2 Que dice Julio Torres Con los que vienen Con todo el sabor De Dolce María Al fondo justo De la cosa rica En este gran premio Vinos de Carolina Julio El gran vino De Uruguay Salteño Algunas incidencias El caso de Jonathan Alcuy Que tuvo Algunos minutos Delegado Pero después De una gran persecución Pudo conectar Y ya está en el grupo También están Estaban dispersos Juan Shimmerman Está también Sergio Doprago Está José Cuesta Que es el más retrasado Nicolás Duñoz Y Santiago Sánchez José Soria Que viene A la espera De José Cuesta Que es el hombre Que está Último En el camino Pero Nosotros Vamos a paraprasear Algo que recogimos Ayer No sos el último Simplemente Estás delante De aquellos Que no se animaron A correr Esta carrera Les cambio Les digo adelante Bonito metario Deportivo Arriba La valla La ruta De América Gran premio Vino de Carolina El vino Hay una lucha Tremenda En la punta Allí El que tira Es Alonso Del náutico De Bocas De Cufrea Rueda Tomás Moyano El argentino De la Unión Aparecen Dos unidades Que tratan De darle casa A un Urbaina Motopovil Del Cedricón Del Julio 25 Que nunca falte Con los que están Primeros Cosmetal Fondo Social Metalúrgico Hay dos hombres Que se le van a unir Al argentino Tomás Moyano Y Agustín Alonso Van por el eje De la calzada Amigos oyentes Para Radio Ciclismo Y Bo Weicher El de la Uda Mastrinidad de Flores A la ruta Matías Fernández La valla Blanca y Roja Coabriculada Del Douglas Y de Colonia De la histórica Colonia Del Sacramento Alonso 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 Bo Weicher Y Fernández Del Douglas Chile Que dice Como lo ve Aquí a la distancia Nuestro comentarista Luis Acano Lo presenta Acequímicos Alquiler y ventas Otebaños químicos 099 59 0182 Vidrería Green Class De Wilson Y Sebastián Muñoz Y los Rochas Distribuidores Siguiente San Carlos Una acción De las primarias Donde salen Cuatro competidores Con intenciones De sacar ventaja Lógicamente Allí Agustín Alonso Un competidor Que tiene muy buen paso Tomás Moyano Y Bo Weicher Que también Es uno de los corredores Importantes Que tiene El aula de Flores Y Matías Fernández El duble Esos son los equipos O son los corredores Que han logrado Una ventaja De más de 300 metros Pero veremos Si salta Algunos más Para completar Ocho o diez Competidores Que haría falta Por una escapada Tan larga Pero Si no Lo va a controlar A distancia El Cerro Largo Y algún otro Más competidor Que se vea comprometido El comentario Lo presentó Vidrería Green Class En febrero Realizaremos el mayor Realojo de familias Del país Pasarán de un asentamiento Icónico A un barrio Con todos los servicios Real ojo Del asentamiento Kennedy 375 familias De 530 Tendrán una mejor calidad De vida Uniendo a las personas Con la vida que sueñan Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro Y los dos carlitos Sentimos el orgullo En ser artesanos Por naturaleza Pasado a tres generaciones Seguimos produciendo Productos Con calidad Inigualable Y diferencial Único En solo Recién De familia De jugadores Los dos carlitos Artesanos Por naturaleza Nos vamos Conor Robaina Cuando al fondo De la caravana De rutas De América Que va rumbo Montevideo La sondulada Presencia De las sierras Aquí en el departamento De Maldonado Escucho Automóvil De Cidre y Cog Del Julio 25 Que nunca falta Y cambios Sí Por la batería Es en la casa De una batería Francisco Pancho Álvarez Ubicado En el pelotón principal Aquí está Michael Tamares Jonathan Almada Ezequiel Rodríguez Oscar Araujo Joaquín Castro Mariano De Pino Everpilis Jorge Chiacinti Matías Presa Diego Fernando González Gabriel Richard Pablo Correa El brasileño Gabriel Fauxa Del Cruzo El Progreso Cristian Samuel Morales Emiliano Pierrez Gastón Cordero Está Sebastián Coya Sebastián Trigini El Cano Greves Ubico Donde está el baja Blanca Libro de la clasificación General Allá Contra la línea de marcatoria Blanca Contra la izquierda Contra los pasitos Ahí lo tienen Agustín Moreira A su costado Ramérez Casconegui A la rueda Pablo Troncoso Tienso Silbera Aparece por el otro costado Antonio Francisco Vianach Está Ramiro Nicolás Marandiro El botija de Gua Está subiendo Richard Cabrera El panadero de Cerrillo Con la velatería De Piriápolis Allá aparece Por el otro costado Subiendo Atención Viene la presencia De Lucas Tuya Marcos Caché Allá Está también Andrés Laporta Sube Andrés Laporta En el centro del grupo Se ubica Felipe Reyes Imponente Nacional del pelotón Principal Allá delante De los cuatro punteros En estos momentos Se está traído el grupo Por Evertir Y el de los vagos De Valorado A la rueda Jorge Jacinti Faisol Pavares Joaquín Castro Oscar Araújo El despeñador De Polonia Y ahora está La almada Y está el valla Líder Al lado de Roméricas Conegui Pablo Troncoso Allí está El competidor Agustín Monadero Eumáticos Millán Alineación Amanecer Electrónico Llán De aleación Tres de la Tierra Batería Eumáticos Millán Tres casas Millán 33 60 Teléfono 22 03 54 65 Carlos María Ramírez 295 Ruta 5 Y Camino Marilla Referencia En el camino De llavor Importación Todo para su Chevrolet Arroyo Sauce Aquí en esta Ruta Vienen Cerquita Los punteros En cuenta Con los Distribuidores Oficiales Y CAIF Primeros 34 Kilómetros De carrera Los promedios Son de Granja Francia Fray Marcos San Florida Pablo Se viene Se viene La patriada Se viene Juanca Conchamandú Orsi Presidente Javier Gandolfo Y Alberto Scabarelli Lista 18 28 El Montevideo Jorge Pozzi Javier Salsamandú Y Julia García Julio Torres Te escucho Motomóvil Número 2 Que pasa En la secuencia Principal Donde está El pelotón Del medio atrás Es el gran premio Vino de Carolina El gran vino Del Uruguay Motomóvil 2 El Cedricón Del Julio 25 Que nunca falte Julio Bien Estamos con viento Cruzado En este momento Referencia En el camino Llegó una importación No todo Para el Cedricón Por ruta 9 Aquí Arroyo Sauce Ya conectó José Araujo Sigue retrasado José Cuentas También trabaja allí La presencia De Nicolás Muñoz Pablo Lucas La presencia De Richard Cantero Más adelante Aparece Agustín Araujo A su rueda Ahora Juan Zimmerman Viene por el centro Diego Guiar Está Santiago Sánchez Está Rodrigo Rosano Tiene la presencia De Martín Cambeta Allí se adelanta Nicolás Chocho Mira hacia atrás La presencia De Álvaro Araujo Está Sergio Do Prado Viene también Agustín Melo Está Gastón Silvera Está la presencia También De Marcos Cachet Está Santiago Yomi Es el panorama Cuando comienzan A trepar Una gran pendiente Allí también Se rehace El hombre Maragato Ese hombre Que está Ocupando Todo el ancho De la calzada Trepando una pendiente Desde la moto Móvil Número 2 De Sidra Cotel Julio 25 De cambio Le digo adelante A la vez que apoyamos A nuestros pedalistas En las rutas Seguimos creando Más y mejor Infraestructura deportiva Más y mejor formación Para competir También en deportes Intendencia departamental De Cerro Largo Llega antes Se afirma Para que no te suman Años de trabajo Sustela Conectando el deporte Y la cultura Pincerte Raite La casa de la batería Ser representante De las grandes marcas Pionero Moura Bartas Delco Lleibas En sus tres casas Doctor Y en Uruguay Y en Uruguay La región La protección total Para sus cultivos De la Carolina El domedo Gran vino Cien años Celebrando calidad Para paraderes exigentes De la Carolina Los domino Del Uruguay Y en Canelor Y ya posada La historia De un partido tradicional Pero La renovación De nueva figura Son la vez Presente Y futuro Para los canarios Diego Castro Batista ¿Cómo está El panorama De los punteros? ¿Qué sucede A esta altura De los acontecimientos Con Uruguay De cambio Sí Por radio De batería Ser la casa De la batería A la motopóvil En Cedricón Del julio 25 Que nunca falte Está la diferencia En 48 segundos En 48 segundos ¿Qué tiempo? Díganse a la repuestos El mafio 80 años Ahí están Los cuatro cabezas De carrera Ivo Weyker A la ventrilla De flores Agustín Alonso Clunáutico Boca De Cufré Está El de Douglas Y de Colonia Atención Amigos Oye ante la gripa 102 Matías Fernández Y está subiendo El argentino Toma Moyano Acá se quedó Hizo una seña Allí se quedó Ivo Weyker Se quedó El de lauda De Trinidad De Flores Ivo Weyker Y va a ser absorbido Por el grupo Majoritario Son tres hombres Cabezas de carrera Matías Fernández De Ubregill Y de Colonia Agustín Alonso Que le da a morir El de libertad Con el clunáutico Boca de Cufré Y la brolla verde Que lo esgenifica Como River El premio Springer Y el argentino El puntano El de la provincia De San Luis Toma Moyano Todo de rojo Con la de la unión Ciclista Treinta y tres Única patria Antena Que resulta Los niños Y país Terroblanca Bien blanca Fabricada En Uruguay Fabrica Y distribuye Santa Lucía Uniforme Terro 43 34 83 09 092 688 310 Santa Lucía Un saludo Ariel Martínez En el punto De largada De Rutas de América Nos brindaba El total apoyo Y la adhesión A lo que significa La transmisión De radiociclismo Un ex dirigente Activo Participante De organizaciones De Rutas de América Del Club Ciclista Fénix Hoy en otra actividad Laboral En el litoral Uruguayo Bueno nos dice Que en el cruce Por Pan de Azúcar Estará por allí Aplaudiendo El cruce De la caravana Si sos Soportante De Fosmetal Vos y tu familia Tienen varios beneficios Derecho al servicio Odontológico En Montevideo Y todo al interior Lentes de receta Para vos Y tu núcleo familiar Partida económica Para recién nacidos Y para los estudiosos De la casa Bonos para útiles escolares Solo en Fosmetal Punto org Punto hoy A buena visión Está en la fiebra Con óptica De 18 Los mejores lentes De sol Y de receta Y ganador De cada etapa De rutas De América Se llevará Un esplendido Lente de sol De óptica 18 En la fiebra Canelones Es el departamento Del Uruguay Que más se desarrolló En los últimos años Para hacer más obras Más cultura Más deporte Más limpieza Y seguir creciendo juntos O tu aporte fundamental Si sos buen pagador Y estás al día Tienes un 15% Descuento En contribución inmobiliaria Más un 10% Por pago contado Canelones Es para vivir Con todo Gobierno de Canelones Cuando lo crean Pertinente Vamos a escuchar El aporte De Nacho Pedreira Vamos A la moto Número 2 El cedricón Del junio 25 Que nunca falte Con los que vienen Parabitos Los pedales Julio Con cooperativa De consumo De salud pública 092 500 202 Estamos aquí Ahora en la cabeza De la serpiente De colores Donde es traída Por Jorge Yacinti Geberpiri Más atrás La presencia De Jonathan Alfuiz Viene Matías González También está Santiago Méndez Está Nahuel Hernández Federico Clara Allí hace su trabajo También Mateo Mascarañas A su rueda Comienza a trabajar Pablo Ancheri Mario Está Bruno Castro Está Lucas Piano Está Adrián Rodríguez Está Samuel Morales Está la presencia De Juan Caorzi Allí también Se adelanta Por el centro Pablo Troncoso Viene Matías Presa Está Nacho Maldonado Está su hermano Anderson Está Gerardo Joaquín Joaquín Solaveres Está la presencia También De Ricardo Este es el panorama Este es el panorama Que tenemos En las primeras colocaciones Le cambio Le digo adelante Y por supuesto El Maya El Maya Líder Agustín Moreira Allí en la quinta posición Recostado Sobre la derecha Por Lionel Rodríguez Quien trabaja Allí Delante de él Le cambio Le digo adelante Con instrumentaria Deportiva Rigo Más de las rutas De América Gran premio Vino Dracanurina El vino Telurguagui Se les parece Compañeros Ya presentamos A Nacho Pedreira A FUTU Presenta El análisis De lo que va De la jornada En la voz Del compañero Profesor Nacho Pedreira Muy buenos días Compañeros Muy buenos días Audiencia De Radio Ciclismo Ruta de América Culmina En Montevideo Y ya está Planteada La partida De ajedrez En la ruta Vamos a Tratar De encontrar Para ustedes Las mejores palabras Para explicar Lo que está pasando Acá Hay una Estrategia De defensa En Agustín Moreira Líder Y su equipo Cerro Largo Y ataque Donde tiene A Rodríguez En primera línea De fuego A 21 segundos A los hermanos Anderson Y Nacho Maldonado Del barrio Artiga Y de San Antonio A 25 segundos Esa es La primera línea La primera amenaza Y después sigue La general Con Pablito Troncoso Ya A un minuto Caso Entonces Acá es defensa Y ataque Siempre Dije Y siempre Quise Para mis Equipos La posición Primera Es decir Es mejor Defenderme Que atacar Pero la defensa Tiene que ser A partir De la estrategia No es solamente Ponerse de punta Y dar pedal Acá tiene que haber Estrategia Esto que está pasando En la ruta Después que pasamos Por San Carlos Y fue el primer Premio Sprinter Que no tuvo Bonificación Que no tuvo Problema Que ganó El argentino Trigini Y de alguna Manera Protegió A su compañero Líder del Premio Sprinter El flaco Agustín Alonso Que ahora Además va Escapado Lo protegió ¿Por qué? Porque los que Vienen de atrás No le agarraron Los tres puntitos Del primero Entramos en la ruta Nueve Vamos a pasar San Carlos Y ahí enseguida Que doblemos Por la interbalnearia Rumbo a Montevideo En el repecho Y la caminera Para ser más exacto Va a ser El primer cima Que también Es liso No tiene Bonificación Acá recién El baile Empieza En Capilla De Chela Donde está El primer cima Ese sí que Bonificado Ya prácticamente Llegando a ruta Ocho Allá arriba Donde termina La nueve ¿Cuál es la estrategia? Hay una fuga Y eso es lo mejor Que le puede pasar Al equipo Que se defiende Que haya una fuga Pero que la fuga No quede a tiro De piedra Es decir Poner una fuga De un minuto Para adelante A pesar de que En la fuga Van patas pesadas Porque va el campeón Nacional contra el reloj Que Agustín Alonso Y que Agustín Está a dos minutos De la punta Puede ser una amenaza Después de los dos minutos Esa defensa A esa fuga Con Alonso Le va a dar Seguramente Un minuto Un minuto y medio Casi dos ¿Para qué Le daría eso? Para que El que ataca Muerda La carnada Y se entusiasme Con la fuga Entonces la carrera Queda planchada Entre fuga Y pelotón Eso le hace Marchar Al equipo Que se defiende En este caso Cerro Largo A un ritmo De escalera Llevada Alegre Manteniendo Y evita Que le empiecen A partir Y le empiecen A ir a los palos Lo que tiene Atrás de él Que son A Coneghi Que son los dos Maldonados Que son Pablito Troncos Ahí la pueden Llevar Rodando Y Lerdo Y perezoso Ahorra Media etapa Entonces Acá Quiero destacar Una acción Que es que Ivo Baker Que iba en esa Fuga De cuatro El negro Taján Lo manda a parar No me sirve A pesar de que Ivo Baker Está un minuto Cincuenta Y sería De los cuatro Que iban fugados Junto con el Argentino Moyano Y el Cardonense Fernández Del Douglas Giles Ivo Baker Era el primero Que se iba a haber Beneficiado Venga para acá Porque ahí Está abriendo la boca Le dijo Taján Vino al pelotón Lo voy a precisar Acá Porque voy a Precisar Empezar a correr La carrera En el cima Que se disputa En Capilla De Chela Para ahí Tratar de ir Por esos tres segundos Y arrimarme Un poquito más Para después Cerca de la raya Dar el golpe De gracia Así que Esta Es la estrategia Que se da En defensa Y ataque La que yo Imagino Acá De mi casa Desde mi cama Desde la mesa Donde tengo Los apuntes Y en la que Trato de analizar Para ustedes Como lo haría Si estuviera Ahí En una camioneta En un auxilio Dirigiendo Uno de esos equipos Que están En la cabeza De la viú Se pone Muy emocionante La final De Ruta De América Y Bueno Esto Como dije Empieza El baile En el primer Cima De Capilla De Chela Vamos a ver Si los que están Atrás Que tienen Que atacar Desperdician Esa oportunidad Yo creo Que por eso Tendrían que No Dejar hacer Esa fuga Y lógico Esa fuga Va Porque Agustín Alonso Que está Dos Está descontando Prácticamente 40 segundos 50 o uno Ya a esta altura Cuando pasemos Por Pan de Azúcar Así La veo yo Compañeros Así la imagino Porque los ojos De ustedes Son las que la ven Vuestro relato Es el que me da Insumo Y yo Desde mi casa Presentado por los compañeros Y la barra De Afutu Y con Andrea Estoy para todos Ustedes Y para toda la audiencia Tratando De desarmar Y desmenuzar La carrera Adelante Compañeros Afutu Presentó el análisis De lo que va De la etapa En la voz En la voz del compañero Profesor Nacho Pedreira ¿Qué piensan en agro veterinario Oso para el agro Piense en agro Veterinaria JN Estamos en frontera En la ciudad De Río Branco Con excelentes precios Y atención Hacemos envíos A todo el país Acompaníralos Por Facebook E Instagram También WhatsApp Una buena aparición Sarabia Dobleguía Río Branco Cerro Largo Cuarenta y seis Setenta y cinco Venta y cinco Cero ocho Agro Veterinaria JN La marca del campo Tenislandia Isla Zapatería Y Casa de Deportes De treinta y tres En la región Y como todos los años Decimos presente En esta nueva edición De las rutas De América del Uruguay Vení a conocer Nuestra colección De verano Y ponéle lo mejor A tus pies A Tenislandia Cincuenta y cuatro Años Junta al ciclismo Del país La mejor referencia Para la compra De electrodomésticos Muebles Bicicletas Ahora también motos Toda la rica De la marca Jumbo Y Batsio Está en la esquina De Juan Antonio La baseja Yorigorio Sanabria Casa y Confort Panificador además Son las veinticuatro Ahora junto a la gente Galletas y bizcochos Calentitos Todo el día Más a sándwiches Y saladitos Estamos en la esquina Del sabor Colman y Rodó Comunicate Al ser noventa y tres Cuarenta y tres Sesenta y seis Sesenta y dos Panificador además Recuerde La esquina del sabor Más de doscientos clientes Que reciben nuestro Servicio de energía Salar Corruboran Nuestra eficacia Hace bien energía Instalando energía En el campo Resistencia técnica Permanente Santiago Agarria Diez Seinta y uno Cuarenta y cuatro Cincuenta y dos Veinticiete Ochenta Mantenga su moto En buen estado Santa Cruz Repuestos Cuenta con espejos O contas deflectivas Equipos para lluvia Lamparillas Y baterías O para todas las barcas Aceptamos todas las tarjetas Santa Cruz Repuestos Cuarenta y dos Cincuenta y dos Cincuenta y tres Sesenta y dos Inauguramos La pista profesional De ciclismo En el polo deportivo De treinta y tres La disfrutan Todos los ciclistas Las familias Y el pueblo En general Gobierno de treinta y tres Siempre apoyando al deporte Hace químicos Alquiler y venta De baños químicos Cabina de seguridad Y duchas portátiles Ideal para obras Servicio La veinticuatro horas A todo el país Hace químicos Veintidós Noventa y cuatro Once Veintiocho Cero noventa y nueve Cincuenta y nueve Cero siete ochenta y dos Vámonos Vídeos Espejo Plen de Semaparense Interesores comerciales Vidrería Grand Class Willis Servicio El Monío Es arribada Vía dieciocho Noventa y nueve Seguido Ocho Siete Nueve Dos Número En San Carlos En la esquina alta De Albariza Y en Los ronchas De distribuidores Brutas y verduras Seleccionadas A productos Para paradría Y almacenes Al mejor precio Los ronchas Distribuidores Vamos a la moto Móvil El cedre Cocktail Julio veinticinco Que nunca falte En este gran premio Vino de la Carolina Gran Vino Del Uruguay De cambio Sin patricio Por raíz De baterías La casa De la batería Bueno Ahí se van dando Las estrategias Se quedaron Agustín Alonso Y Tommy Moyano Bajaron el ritmo Venían conversando Animadamente Seguramente A esta orden De quedarse Y fueron Se dejaron Absorber Por el pelotón principal Mantiene La cabeza De carrera Matías Fernández El de Douglas Y de Colonia Pero hay un grupo Que ya se les pone La rueda Amigos El presidente De rabioticlismo Top Vino de la Carolina Por trayectoria Y calidad Del Gran Vino Uruguay Acá está Marcos Cache Cristian Gutiérrez Antonio Francisco Viola Sebastián Castro Y el brasileño De Casillas Ozul Joao Suárez Del club ciclista Rebrigue Menos Filó De Cárez López Cura De la bandera nacional Atención A esto Que le viene El pelotón principal Que le viene Que reaccionar Rápidamente Así está Se juntan Todos nuevamente A barajar Dar de nuevo Así está Atención La tibas presa Jorge Teacinti Joaquín Castro Están El loco Rodríguez Baicol Tavares Todo el club ciclista Acero Largo Rodeando Agustín Moraida El matcha Líder de la Clasificación General Stable Waker Gabriel Richard Robertica Sonegui Sube Otro costado Allí Mariano Defino Esta tensión Santiago Pérez Elguera Gonzalo Moraida El cabezador Fabián Aguilar Tauel Hernández Sousan Sube Luz ya Sube Rodrigo Rosano A la rueda Se va acomodando Hernanaita Así está El brasileño Balbaniza Bárbara Bésar Juan Hernanaita Estranrique Pecurio Acundo Artigo De la Federación De Paysan No Aparece Matías Jove Aparece Fernando González Por el otro lado Sebastián Trillini Viste el Samuel Morales El de Freire Muerto El Muricito Guapo Mateo Bascaraña Así las cosas En el tron principal Amigos De la Rebiofiquismo Donde ya se recorta El caserío De Pan de Azucar Y Que reina Con Ape Que le Finciones Nos adelantamos En el cruce Por Pan de Azucar Mucho público A la vera Del camino En esta mañanita De domingo Zona de feria Más aún El público Para presenciar La incursión De la itinerante Caravana De Ruta de América Camino A Montevideo El premio Pablo Vinos De la Carolina El vino Del Uruguay Ahí van Mi querido Juan Carlos Todos paraditos En los pedales O como la cooperativa De consumo De salud pública Sete socio Por el 092 A 500 202 Primero Poniéndole sabor A la mañana Como Dolce María Las Piedras El punto justo Hotel Las cosas ricas Se viene abriendo La marcha Con fancaba Firmando derechos Continúa anunciando Farmacia Maldonado Una farmacia Diferente Saru Saru Utrecht Escolar Artículos De oficina Tiene todo Para la vuelta Clase Se distribuye San Far Sociedad Anónima Y San José Para todo El país 092 723 716 Seguimos En nuestras redes Sociales Hotel Alcázar En Piriápolis Sin lugar a dudas El mejor lugar Siempre te espera Hotel Alcázar En Piriápolis APP Calefacciones, hacemos servicio de Calefacciones, hogar y oficina, estaremos en todo el país, llamarlo por otra cosa, al 095-246-345, visitarlo en Lutexia, 3839. No sabés qué comprarte como primer auto, pensaste cambiar tu auto. Pasá por acá, también es 1022 Trinidad Flores, consultá al 092-975-007, la mejor atención, los mejores precios, la mejor financiación, estamos a las órdenes, Pelasco Automóviles. Pida, único servicio de acompañantes presente en todo el país, la tranquilidad, dice el gobierno, este es donde sí, con un resultado, plan que mejor se ajuste a su necesidad, Pida, llama al 094-3739 o en la filial de Turcariada, hay un plan mensual para cada necesidad, no busques más Pablo, afiliate a Pida. Red de Pagos Progreso de Sergio Rosso, disponemos de nueve cajas de atención al público, seis cajeros para depósitos y destinos, casa de cambio, Giro Western Union, Tarjetas Brineros, Agencia de Lotería Quiniela, comunicate, al 099-328-60, Red de Pagos Progreso, siempre más cerca. Damos un trato por la educación pública, compromiso seis más uno por la pública, vamos a hacerlo, una pensante internacional de la educación. En las piedras, Malejo Madera, su pinta de maderas y afines, artículos de construcción y herramientas, avenida Perico Pérez entre Perú y Ecuador, comunicante al teléfono, 2365-4200, Malejo Madera, su mejor calidad, a menor precio. Bien, acá que te ponemos un cero, vuelve, el préstamo tasa, cero da CAC para ayudarte con los gastos y todo lo que necesites para este año, tasa cero da CAC, cero por ciento de interés, cero pagas en un mail solicitado, llamando al 1881 por WhatsApp, abre 097-424-1000, la CAC, más rápido, más fácil. ¡Una referencia! Y en el camino de Isaguarón Importación, no todo para su chévere. Un cartel a nuestra derecha que dice 95 kilómetros para la ciudad de Montevideo. Así estará Montevideo en sus 300 años recibiendo la caravana de Ruta de América con lindos, gran premio vino de Carolina, el gran vino del Uruguay. ¡Se mirará seguramente y atención que se viene el embalaje, Cono! ¡Embalaje por el premio de la CIMA, Cidre y Coctel, julio veinticinco! ¡Cincuenta y un kilómetros de carrera! ¡Que el mojón noventa y cinco de esta ruta se prepara para el premio CIMA! ¡En la CIMA, Cidre y Coctel, julio veinticinco! ¡Todo es expectativa, es un repecho y después cierta planicie para que se vengan los punteros, se están extendiendo las líneas allí por parte de lo que significa precisamente el comparecer y juzgar el cruce de este embate contra la bandera cuadro! ¡Aquí vienen, Carlitos, los créditos de la carrera, CAC, más rápido, más fácil! ¡Vamos a ver lo que sucede con este premio a los cincuenta y un kilómetros de carrera! ¡Ahora referencia en el camino de la importación, a todo para su Chevrolet! ¡Reiteramos, premio CIMA! ¡Cidre y Coctel, julio veinticinco, que nunca falte! ¡Se comienza a desplegar la bandera cuadriculada rojiblanca, similar a la camiseta del Douglas G de Conor Robaina! ¡Te escucho! ¡Comienzan a trepar en este premio CIMA aquí en Capilla Mecela! ¡Atención, amigos oyentes! ¡Esto es ruta de América no arranca, no arranca el cabeza a ganar! ¡Gané, Gair, segundo, Gaday, tercero! ¡Tercero, Guillerme! ¡Así, en forma espectacular, se resolvió este embalaje por el premio CIMA! ¡Ganó el Fabián Aguilar! ¡Ven a las Rojas de Santa Lucía! ¡Segundo, Lucas Gaday, el argentino! ¡Del Dolores Ciclis Club! ¡Tercero, Guillerme! ¡El brasileño de la Juanatén! ¡Y en el domingo vino de la Carolina, el gran vino de la Uruguay! ¡Ven a Punta Aguilar! ¡Con lo que seguí, distribuidor oficial! ¡Ince, KF! ¡En la medida que pueda el móvil de Conor Robaina, que nos acerque aquí al móvil! ¡Y en el estudio móvil de Héctor Cardenino, de San Cidadano, y va 100 años al servicio del país! ¡Y llegó el que avanza oriente la marcha! ¡Con fancat! ¡Ah, firmá! ¡Todo derecho le puso Pablo! ¡Todo el sabor! ¡De Dolce María en las Piedras, Juanga, el punto justo de las cosas ricas! ¡Porque seguimos emitiendo desde nuestro puesto fijo! El comentario de Luis Ascano, con la victoria de Héctor Fabián Aguilar, Lucas Gaday, segundo el argentino, el Dolores y Cresclui, tercero, Guillerme, el brasilero de la Juana. El comentario de Luis Bernardo Ascano es una presentación de Acequímicos, alquiler y venta, son tamaños químicos, 099, 59, 07, 82, a Vidrería Gringlas, de Wilson y Sebastián Muñoz, y los Rochas, distribuidores en San Carlos. Un embalaje importante por el premio CIMA, donde los involucrados en el primer y segundo lugar estaban allí, peleando las posiciones, pero el Cabeza Aguilar se les adelantó de lo que corresponde a ese mismo premio. Allí, el Cabeza Aguilar pasa en primer lugar, Gaday pasa en segundo lugar y Interme en tercer lugar. Ahora queda resuelto entre dos competidores de la lucha por el premio CIMA, por Guillerme, que es el líder, y por Lucas Gaday, que está a dos puntos. Esos son los únicos dos que tienen chance de ganar el premio CIMA. Y el comentario de Luis Bernardo Ascano, una presentación de Vidrería Gringlas, Río Darío, 18, 92, Montevideo, Acequímicos, 22, 94, 11, 28, y Saru, artículos de oficina que distribuye San Fernando Arrizón, y se la va a noventa y dos, siete, veintitrés, siete, uno, seis. Tiempos y promedios, y vamos por las vidrieras. Venimos a estudios con FENAPE y ZAPIT, 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 internacional de la educación, buscando el crédito de la competencia, como acá, que más rápido, más fácil, siguen preparaditos en los pedales, como la cooperativa de consumo y salud pública, siete socios, por el 092-500-202, anuncia Farmacia Maldonado, una farmacia diferente, en forma BROW, el Banco País, la dama del ciclismo. Hacemos una referencia en el camino. Una referencia en el camino de Jaguar en importación, todos para su Chevrolet. Y vamos abriendo la marcha. Lo hacemos con FANCAP, afirmá tus derechos. A los 51 kilómetros de competencia, se disputó el primer embalaje del premio de la cima. Premio de la cima de sidra y cóctel, julio veinticinco. Embalaje que ganó Héctor Aguilar y lo hizo en un tiempo. De ayer a repuestos en más de ochenta años. Una hora, ocho minutos, cuarenta y tres segundos y lo hacía con este promedio de marcha. Un promedio de Granja Fráquia, Fraybarco, Florida. Cuarenta y cuatro kilómetros, quinientos treinta metros en la hora, para los que llegaron primeros. Primero, socomo Fosmeital, a fondo social vitalúrgico. Primera posición para Héctor Aguilar, segunda para Lucas Gaday y tercera para Guillerme Wineski. Seguimos rodando, con neumáticos o millán en sus tres casas. Vamos a decir que sigue liderando con trece puntos el competidor Guillerme Wineski, once puntos para Lucas Gaday y ocho puntos para Héctor Aguilar. Antes de ir con el mexicano, para una batería desingles, vamos a repasar algunos de los mensajes que han llegado a la emisión tanto al Facebook de Radio Ciclismo como al Facebook de Montevideo Online y que presenta, por supuesto, Proquimur. Profección total para su cultivo. Aquí están algunos de ellos, que lee la dama del ciclismo, María José Valdés. Como siempre recordamos, recibimos durante toda esta semana un promedio de ochocientos a mil mensajes por etapa. Es imposible leerlo solo todos, pero tratamos de cumplir por lo menos para tener una grajea, dijera Luis, de lo que hay, ¿no? Para el final, o capaz que un poquito antes, le voy a tirar un poquito los números de estos mensajes que recibimos en esta semana. Vamos a saludar a Richard, que dice, buenos días, muy lindo relato, un abrazo para todos. Estela nos dice besos a todo el equipo de Coya, a mi hijo Seba Coya y a ustedes por la transmisión. Por aquí tenemos a Ever, que nos dice felicitaciones, excelente transmisión, saludos para todos. Vamos a leer algún mensajito más. Claudia, vamos, que vamos, aguante el Cerro Largo, vamos Facu Esteves, de Pando, vamos por aquí a leer algún otro mensajito que dice, Eriber, muy buenos días, hoy más que nunca flamea más fuerte la azul y blanca. Vamos, que vamos, el Club Ciclista Cerro Largo. Montevideo en verano te ofrece un montón de actividades, para que presenta esta transmisión Gobierno de 33. Hicimos realidad un sueño histórico de toda la población. Pista profesional de ciclismo para todos en el Polo Deportivo de 33. Gobierno de 33, siempre apoyando al deporte. Automecánica de León, ahora con gente joven al frente, Martín López y todo un equipo, servicio de mecánica, capios de aceite, electricidad, alineación y balanceo. Somos distribuidores de total lubricantes junto a las grandes marcas. Automecánica López, comunicate con nosotros a través de los teléfonos 098-406-757 o 4452-2910. Estamos en la clásica dirección de Juan Spikerman 1370. Mantenga su moto en buen estado. Santa Cruz Repuestos cuenta con espejos, cintas reflectivas, equipos para lluvia, lamparicias y baterías para todas las marcas. Aceptamos todas las tarjetas. Santa Cruz Repuestos, teléfono 4452-5362. Ahora aprender a conducir es mucho más fácil con Academia de Choferes Kilómetro 033. Agende su clase a través del 099-068-125. Mostramos las credenciales y vamos por más. En junio, vote la 3 con Marcos Portillo, diputado. 33 por la Puerta Grande. Si piensa en productos veterinarios o para el agro, piense en AgroVeterinaria J&N. Estamos en la frontera, en la ciudad de Río Branco, con excelentes precios y atención. Hacemos envíos a todo el país. 19 años atendiendo las necesidades de nuestros clientes. Acompañe nuestras ofertas en WhatsApp, Facebook e Instagram. Boulevard Aparicios Arabia, W. Río Branco, Cerro Largo. Teléfono 4675-2508. celular 098-124-164 o 099-805-879. AgroVeterinaria J&N, la marca del campo. Un sueño que hicimos realidad. Pista profesional de ciclismo en el polo deportivo de 33. Ya la disfruta toda la población del departamento. Gobierno de 33, siempre apoyando al deporte. Tenislandia es la zapatería y casa de deportes de 33 y la región. Y como todos los años, decimos presente en esta nueva edición de Rutas de América. Vení a conocer nuestra colección verano y ponéle lo mejor a tus pies. Tenislandia, 54 años junto al ciclismo del país. Ahora podés comenzar tus clases de conducir en 33 o Vergara. Comunicate al 099-068-125. Academia de Choferes, kilómetro 033. Mostramos las credenciales y vamos por más. En junio, vote la 3 con Marcos Portillo, diputado. 33 por la puerta grande. La pista profesional de ciclismo es la concreción de un sueño anhelado por décadas por nuestra sociedad. Es una gran obra que ha sido construida para el disfrute de ciclistas profesionales, amateurs y para toda la familia. 33, Capital Nacional del Deporte, donde el deporte es capital. Gobierno de 33. La mejor referencia para la compra de electrodomésticos, muebles, bicicletas y ahora también motos, toda la línea de la marca Jumbo y Bacho. Es la esquina de Juan Antonio Lavalleja y Gregorio Zanabria. Casa y Comfort de Alfredo y Manuel. Panificador además las 24 horas junto a la gente. Galletas y bizcochos calentitos todo el día. Masas, sándwiches y saladitos. Estamos en la esquina del sabor Colmán y Rodó. Nuestro celular 093-436-662. Recuerde, la esquina del sabor. Ahora podés comenzar tus clases de conducir en 33 o Vergara. Comunicate al 099-068-125. Academia de choferes kilómetro 033. Más de 200 clientes que reciben nuestro servicio de energía solar corroboran nuestra eficacia. HB Energía instalando energía en el campo con asistencia técnica permanente. Estamos en Santiago Gadea 1061. Teléfono 4452-2780. Mostramos las credenciales y vamos por más. En junio, vote la 3 con Marcos Portillo, diputado. 33 por la Puerta Grande. Ahora podés comenzar tus clases de conducir en 33 o Vergara. Comunicate al 099-068-125. Academia de choferes kilómetro 033. Si piensa en productos veterinarios o para el agro, piense en AgroVeterinaria JIN. Estamos en la frontera en la ciudad de Río Branco con excelentes precios y atención. Hacemos envíos a todo el país. 19 años atendiendo las necesidades de nuestros clientes. Acompañe nuestras ofertas en WhatsApp, Facebook e Instagram. Boulevard Aparicio Sarabia W Río Branco Cerro Largo Teléfono 4675-2508 Celular 098-124-164 o 099-805-879 AgroVeterinaria JIN La Marca del Campo Inauguramos la pista profesional de ciclismo en el Polo Deportivo de 33. La disfrutan todos los ciclistas, las familias y pueblo en general. Gobierno de 33 siempre apoyando al deporte. Tenislandia es la zapatería y casa de deportes de 33 y la región y como todos los años decimos presente en esta nueva edición de Rutas de América. Vení a conocer nuestra colección verano y ponéle lo mejor a tus pies. Tenislandia 54 años junto al ciclismo del país. Mostramos las credenciales y vamos por más. En junio Dote la 3 con Marcos Portillo diputado 33 por la puerta grande. Informa Tenislandia 54 años junto al ciclismo nacional. La diferencia la sigue marcando panadería de más. Volvemos al móvil número uno de Academia de Choferes kilómetro cero treinta y tres. Presenta esta transmisión gobierno de treinta y tres. La mejor referencia para comprar muebles y electrodomésticos está en Casa y Confort en Gregorio Sanabria y Juan Antonio Lavalleja. Van de punta con Santa Cruz repuesto. Le digo adelante J.I.N. Agroveterinaria desde la frontera a todo el país. Ahí con Brandon Ramírez que le van a morir para intentar tomar contacto con él con los punteros pero me parece que no le van a dar la fuerza porque el pelotón principal se le viene para Farba para intentar ponerse rueda. Atención acá llegamos a la punta con Francisco Pancho Álvarez de mi tele treinta somos Radio Ciclismo acá está Ramiro Nicolás Barandino el muchacho de Aigua con la malla celeste de la Tena de Soriano hay dos casacas de Alas Rojas de Santa Lucía el de Canerón Chico Santiago Pérez Salguera el de San Fernando de Maldonado la abuela Hernández Pausán está a la gris atención del Douglas y de Colonia aquí está la gente con lucha suya y Diego Fernando González el de Paysandú con el ducautico Boca de Cufres reiteramos dos tres cuatro cabeza de carrera Diego Fernando González Abuela Hernández Causán Santiago Pérez Salguera Lucas tuya y Ramiro Nicolás Barandino siempre primero como Fosmetal Fondo Social Vital Úrgico Abriendo la barra ya afangado patos derechos y de la otra perspectiva cuando nos instalan cerquita de la marcha de los punteros que dice que cuenta allí está el relator orolimareño anuncia en una mañana ahora con sol aparece Barandino está Diego González Lucas tuya Santiago Pérez Salguera Nahuel Hernández Causán en ese orden los competidores avanzan hacia el contacto con la meta final el pelotón que los parece ver y controlar a distancia así están las cosas esta mañana en esta Ruta 9 desde aquí el saludo y el feliz cumpleaños para Sergio Fosforito Hernández allá en 33 y también el saludo y el apretado abrazo para Milton Hugo González el hombre de Florida que ayer lo encontramos en la pista y me dijo mira acá con que mañana estoy ahí pero hoy no lo encontré avalindo el cumpleaños Milton Hugo bueno una alegría bárbara encontrarme con Milton Hugo que el padre fue el que hizo aquel famoso equipo de Florida en casualidad de Florida mensaje especial de Proquimor de protección total para sus cultivos hay uno dos tres cuatro cinco seis son los punteros está Marandino está Santiago Pérez Helguera está cinco Nahuel Hernández aquí lo ubico Lucas Tuya el de la camiseta cuadriculada roja y blanca y está la tricolor de Diego Fernando González del equipo del Náutico de Boca de Cufré siempre mejor y lo original que la copia para su Chevrolet se conó una importación nueva dirección Migueletti Piedralta trífono veinte nueve y cero ocho once treinta y seis y con esta incidencia que vamos transitando los setenta y seis kilómetros iniciales de carrera que dice Luisa Cano lo presenta hace químicos alquiler y ventas o de baños químicos cero noventa y nueve cincuenta y nueve cero siete ochenta y dos vidrería Greenglass de Wilson Soliciotal Muñoz y Los Rochas distribuidores de San Carlos Estos cinco punteros han logrado una diferencia de más de quinientos metros lo que hace presumir que pueden llegar al segundo premio encima al bonificado lo que haría que no se preocuparan los líderes los que están en primeros en la general pero a su vez liquidarían también el premio encima en favor del brasilero Guilherme Guñeschi que lógicamente quedaría primero y Nuka Gaddai quedaría segundo esas dos chances son las que se están jugando en estos momentos con los cinco punteros falta mucho para la llegada pero estos cinco se han animado con la pasividad reitero del pelotón porque con dos lados está sirviendo el comentario da cano una presentación de vidrería Greenglass arriba del día 1892 Montevideo Asequímicos 2994 1128 Vilsaro 13 escolares distribuye Sanfer Sociedad Anónima 1922 723 716 ¿qué dice? mensaje de protección total para sus cultivos también un saludo grande para Soledad y Guadalupe allá en 33 que están prendidistas a la radio palpitando con Ruta de América permítaseme algo Juan Carlos para ganar una batalla no es suficiente una manifestación o dos sino luchar sin descanso la constancia es la base de todo y el porqué de este preámbulo es para saludar a Fabián Langelán sobrino de Chiquito Montenegro heredó la pasión por el ciclismo por su abuelo Juan escucha todas las transmisiones desde muchísimos años trabaja como que se fueron protagonistas más de las emisiones de radiociclismo sacando resultados viendo las incidencias y estampándolas así en un cuaderno es del Cerro de Montevideo tiene capacidad diferente 30 años tiene discapacidad motriz pero igual es un ser humano extraordinario y con muchas ganas de vivir mensaje especial presentado por Proquimur protección total a sus cultivos porque estamos en Ruta de América Pablo y vamos camino a la Vuelta Ciclista del Uruguay Montevideo cumplen 300 años y lo estamos viviendo en cuerpo y alma consulta la agenda completa en www.montevideo 300 puntos win tendencia de Montevideo 66 kilómetros de carrera en una referencia camino de llamar importación no todo para su chedro pueblo Gregorio Aznare saluda el gran premio vino de Carolina el gran vino del Uruguay y el aplauso que se multiplica a la vera del c***o aquí en esta región del departamento de Maldonado nos vamos a la motomóvil número 2 ese delincón del julio 25 que nunca falte el cambio Patricio sí por raíz de batería la casa de la batería Julio Torres pesadrante con instrumentaria deportiva arriba las mallas de ruta de América salteño muy bien estamos en la cabeza del grupo donde viene el maya Agustín Moreira el representante de Cerro Largo por la parte de afuera viene transitando el salteño a su rueda en el perfil izquierdo aparece allí María no defino está también Mateo Macarañas delante del maya trabaja Leo Rodríguez la presencia de Ivo Waker también de Samuel Morales allí lo hace Roderick Asconegi Nicolás David también lo hace Oscar Araujo ahora aparece Michael Tabárez Jorge Jacinti Brandon Ramírez también la presencia del competidor de la unión ciclista Maragata Ezequiel Rodríguez se estira a la fila allí Brandon Ramírez trabaja con Jorge Jacinti más atrás viene nos ubicamos un poquito en el medio donde vemos a Anderson Maldonado Pablo Anchieri también la presencia de Gerardo Apriori está allí la presencia de Pablo Anchieri decíamos Samuel Morales viene trabajando Jonathan Alcuy el hombre del progreso también a siete al brasilero Gabriel de Sousa lo hace por la parte de afuera hay más hombres que trabajan aparece el representante del corcha Gastón Cordero se estiran a la fila es este el panorama que tenemos cuando aparece Juan Corsi también y la presencia allí de Gabriel de Sousa está levantando la mano el competidor Eduardo Trigini y aparece han sido las primeras colocaciones ahora Agustín Alonso le cambio le digo adelante con instrumentaria deportiva arriba las vallas de rutas de América sería importante cono marcar la diferencia que llevan los cinco punteros ayer hoy siempre los retenecen las gomas en Uruguay tiene el nombre Hector Carderino Sociedad de Anónima 100 años al servicio del país el 18 8 de octubre 41 Dabacor Servicios Financieros Estudio Notarial descuento de cheques en el momento Dabacor Servicios Financieros Estados Rivera 649 Las Piedras o teléfono 099 926 515 a firmar dos derechos se firmó por el plebiscito para poder jubilar de los 60 automóvil 1 7 1 panca pinche RT a ver qué pasa automóvil número 2 dice del junio 25 que nunca falte Julio recién podíamos apreciar la moto marcar hacia adelante la que indica la diferencia en el camino 105 en pollo campero sauce precios bajos todos los días con frescura higiene tensión y calidad superior la mayor humanidad de cortes y elaboración en pollería además granja fiapres queso roticería autoservicio botín natural de frutas y verduras apoyo campero sauce desde 1980 apoyo campero te ayuda bono robaina te escucho automóvil de cedricóctel julio 25 que nunca falte de cambio sin patricio por raíz de baterías la casa de una batería acá están los cuatro cabezas de carrera dígame tiempo días a las repuestos en más de 80 años un minuto seis segundos es la diferencia que separa a los cuatro cabezas de carrera del pelotón principal así está Lucas Tuya del Lugrach y Libre Colonia Ramelloni Colas Marandino Velasquina Vesoriano Diego Fernando González el clonáutico Boca de Cuspe y la dos vallas ven a la roca de Santa Lucía Santiago Pérez Elguera Inagüel Hernández Causán retirando el centro de la calzada contra la izquierda tomados de la parte alta del Marurio le van a morir los cuatro punteros que han sacado una linda ventajita la linda diferencia un minuto cero seis ahí está Diego Fernando González Lucas Tuya Nahuel Hernández Causán Ramero más linda de América y se hacen deudados los intereses y ahora se hacen impagables ya vos podés solucionarlo firmá por una deuda justa en ochocientos once cuarenta y seis Si sos aportante de FosMetal vos y tu familia tienen varios beneficios derechos servicios odontológicos el Montevideo y todo el interior lentes de receta para vos y tu núcleo familiar partida económica para recién nacidos y para los estudiosos de la casa bonos para útiles escolares eso solo en FosMetal.org.v Y libre está firme en la punta como sala libre en repuesto para ómnibus camión Mercedes y Volkswagen Adala ochenta años vendiendo repuesto de seguro García dos y ochenta y uno teléfono veinte nueve cero dos treinta y uno treinta y uno GP Seguros Dacis El Pelufo Corredor de Seguros en Vicente Ponce de León veintiuno ocho Saus GP Seguros comunicando el cero noventa y uno cero noventa y nueve cero setenta Supu es el primer sindicato policial del Uruguay teniendo representación en todo el territorio nacional independiente apolítico apartidista siendo un referente de la sindicalización policial latinoamericana afiliado al Supu cero noventa y tres ciento cinco ocho once hay cinco punteros aquí estamos precisamente con este quinteto que va a subir el puente el Solís grande el tendido de esta ruta aquí donde se hace el abrazo del Solís con mucho folclore allí van recostaditos y a la izquierda vamos al ping pong con Juan Carlos Dí ahí están los competidores Marandino está de punta con Luxi distribuidor oficial de SKF Santiago Pérez Elguera allí está el chiquirín todo corazón del equipo de la La Roja de Santa Lucía ahora Vito en los pedales con cooperativa de salud pública el otro de la La Roja Nahuela Hernández Causán y otro que es todo vértigo Nicolás Tuya con la camiseta cuadriculada roja y blanca del equipo del Douglas Chile y viene abriendo la marcha con Fancapa firmando derechos y se está informando Banco República y Banco País y aparece la casaca del náutico Diego González son los créditos de la carrera CAC más rápido más fácil vienen primero con Fusmet Social Meteorúrgico nos lo contaba Conorrobaina desde la moto número uno que marcaba una diferencia de un minuto cinco segundos y que aprecia con esta incidencia Luis Azcano Lo presenta CQMICOS alquiler y ventas o tamaños químicos 099-59-0782 a Bidreia Greenglass de Wilson y Ciestel Muñoz y los Rochas distribuidores en San Carlos Desde a poco a ojos vistas van aumentando la diferencia no se preocupan los de la general porque ninguno de ellos he visto a Santiago Pérez que está en los 21 a 3.46 el que está mejor ubicado quiere decir que por ahora entonces va dejando el pelotón a 0 y lógicamente también reitero me sirve a los que están primero y segundo en el premio CIMA porque van asegurando y el tercero porque van asegurando sus premios porque ahora viene el último CIMA y entonces allí se emitiría ese premio especial El comentario de Luis Bernardo dejando una presentación de Vedrería Green Class Río Gavir 18 renovativo Montevideo Arcequimico 11 21 94 11 28 Vizaru distribuye San Far en sociedad anónima artículos Vivo 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 7 23 7 1 Sá Vivo Cojón 79 por la hoja de ruta están faltando 7 kilómetros los punteros están cruzando por el peaje lo que resta para el embalaje entonces el embalaje que será por el premio de la cima Sidra y Cock del Julio 25 Pablo Poniéndole sabor a la mañana Juanca como Dolce María en las piedras el punto justo de las cosas ricas Bonificado este embalaje que va a aparecer en escena reiteramos a los 81 kilómetros 300 metros Fija Boa avanza rueda y gira todo por el ciudad el seguro tiene lo mejor en ese relevan el seguro van a faltar 63 y fracción para terminar en la Rambla de Montevideo frente al Hotel Carrasco en Parque del Plata te espera restaurante y eventos la Duna hamburguesa las mejores pizzas tragos y toda la diversión y espectáculos además disfruta del mejor helado artesanal en la Dunita te esperamos en la Rambla Martínez Lume entre calle 12 Parque del Plata la Duna reserva por el 092 673 707 a ver quién llama motomóvil 1 si señor se amplían las diferencias 1 minuto 30 segundos 1.30 ¿dije tiempo Juan Carlos? sigan puestos en más de 80 años desde la motomóvil de Cedricón del Julio 25 Patricio las dos mayas de la roja de Santa Lucía acá están los 5 los 5 cabeza de querida Santiago Pérez Elguera Agüel Hernández con Sández de la roja de Santa Lucía Diego Fernando González de Cunas con Boca de Cufré Lucas de Colonia y Ramiro Nicolás Blandino el muchacho da igual con la maca celeste de la tira de Soriano van por el costado de Venecio de Rote 9 ahí y además de Toria Blanca cada vez se acerca más el embalaje ahí en Capilla de Cena y en Dricón del Julio 25 o de misión se refrescante en sabor a frotar en intenso viene el muy bien en todo momento descubrir pero van disfrutar sus diferentes preparaciones y en Dricón del Julio 25 en un gafal de Gisela 98 332 524 ahora la 40 con Inés Poncillo por un mejor país Álvaro Delgado Javier García Inés Poncillo lista 40 Espacio País Granja franquea con el cerdo magro el saldo el final de Japón y Montiona Matamorito y mucho más y chorizo son los de franquea con rellenos de jamón morrón y queso Fray Marcos de Florida 43 11 61 26 Si sos aportante de FosMetal vos y tu familia tienen varios beneficios derechos de servicios odontológicos en Montevideo y todo el interior lentes de adreseta para vos y tu núcleo familiar partida económica para de 100 nacidos y para los estudiosos de la casa bonos para útiles escolares o solo en FosMetal punto org punto ui alerta vecinos se están manteniendo la enseñanza técnica de Hutu para que las empresas privadas que adueñan de los cursos al de Ciafutu no lo vamos a permitir defendemos lo nuestro defendemos la Hutu a Hutu pinche en las piedras y para todo el país estirautomatismo empresa importadora de motores para portores y motor exclusivo de la marca GAR en estirautomatismo doctor pues 614 las piedras teléfono 097 310 942 la ropa deportiva es arriba con identidad propia 099 692 415 vivir viajando viajes extraordinarios de acuerdos inolvidables los mejores destinos visita nuestra web vivir viajando punto com punto ui y entérate de todo vivir viajando 093 735 530 y las piedras al buen gusto se le llama Dolce María confitería Dolce María al punto justo de las cosas ricas introducciones del año 13 esquina Pilar Cabrera 2365 9148 Domínguez Noya Seguros más de dos décadas asegurando nuestro progreso seguros para vos y todos los tuyos mandanos un whatsapp al 099 191382 y cotiza tu seguro con las promorutas de América Domínguez Noya Seguros enviar y recibir dinero a tus contactos sin necesidad de recordar los números de cuenta hacer otra vez de Ibrow vincula tu cuenta del banco tu número de celular y listo Banco República nuestro Banco País Se viene se viene la patriota se viene con Yaván Duor sin presidente Javier Gandolfo y Alberto Scabarelli lista 1828 el Montevideo Jorge Poz y Javier Salsamendi y Julia García y cinco punteros y cinco punteros Banco República nuestro Banco País que amplían la diferencia y los dos carlitos sentimos el orgullo de ser artesanos por naturaleza pasadas tres generaciones seguimos produciendo productos con calidad inigualable y diferencial único que solo las antiguas recetas a los familiares puedan regalar los dos carlitos artesanos por naturaleza En Canelones aportar la historia de un partido tradicional pero con la renovación de nuevas figuras son Radez presente y futuro para los canarios Diego Castro Ballista Neumático Millán Alineación Valencia Electrónico Llanta de Lle 60 Telefono 22 03 54 65 Carlos Marquez Ramírez 295 y Ruta 5 y Camino Marilla Marantino de la Tena es uno que abre la marcha abriendo la marcha a firmar sus derechos camino de los fusilados y aquí los cinco que están tratando de fusilar la chance de los que vienen atrás son los que van en ponta con los distribuidores oficiales Santiago Pérez Elquera aquí está el de la La Roja de Santa Lucía la abuela Hernández causar el otro de la La Roja de Santa Lucía Lucas Tuya del Tuglachile de Colonia aparece Nicolás Marambino el de la Tena de Soriano los que están primeros con Fondamental Fondo Social Metalúrgico Estamos en el Gran Premio Gran Premio Vino de Carolina Carnito del Uruguay Vamos a la moto móvil número dos porque estamos en el Gran Premio Vino de Carolina Gran Vino del Uruguay de Cambio Saldeño por raíz de baterías en la casa sin la batería Bueno atención tiempo y allá la repuesto es el más de 80 años la apretaron arriba estiraron las hilas y el tiempo de 55 segundos desde la cabeza del grupo comandado por Jorge Jacinti donde atrás se coloca el brasileño Guillermo Viní donde está también Lucas Galay y donde aparece allí Oscar Araujo también el chico Agustín Melo allí la presencia de Juan Caorce y Antonio Violás también viene Giovanni Unpierre está Rodrigo Bonilla viene allí Sebastián Coya la presencia de Jonathan Barbosa la de Augusto Bordón también aparece por Fabián Aguilar Anderson Maldonado la presencia allí del representante Edgardo Brum del barrio Artig así también ahí pasó que trabajando aparece Marcosana por esto Héctor Fabián Aguilar Agustín Morita está Lionel Rodríguez está Pablo Banchieri también la presencia de Eduardo Fichir y Mateo Macaray y está la presencia también de Pablo Lucas y Gastón y Joaquín Anzola Vérez este es el panorama que tenemos aquí desde la mitad del grupo mayoritario de cambio les digo adelante una referencia en el camino de llevar una importación todo para su Chevrolet Capilla Celta cuánto falta para el embalaje Caco si se mantiene lo que se venía realizando acá dice que estaríamos realizando el embalaje en el 84 pero recuerde que han faltado tres kilómetros o sea que faltarían dos kilómetros para el mojón 81 donde se disputaría el embalaje embalaje por el premio de la cima alguien en la cima acedra y con de la junio 25 Pablo si sos soportante de FosMetal vos y tu familia tienen varios beneficios derechos servicios ontológicos el Montevideo y todo el interior lentes de receta para vos y tu núcleo familiar partida económica para recién nacidos y para los estudiosos de la casa bonos para útiles escolares o solo en FosMetal.org.uy unir la firma para que las jubilaciones no queden resegadas conectando el deporte y la cultura pinche en este Raíte en la casa de la batería son representantes de las grandes marcas pionero Maura Barta Cedel Colley Yuaza en sus tres casas Doctor Puy Esquina Ferreira Aldunate teléfono 23 64 09 50 Las Piedras en Rivera 22 26 teléfono 24 03 43 33 y en Valle Bardoy Esquina Chavari teléfono 25 08 0196 En Uruguay y la región de la Carolina el nombre de un gran vino 100 años celebrando calidad para paladar y exigentes de la Carolina los Zambinos del Uruguay Falta un kilómetro ya transitan los mil metros que van a acceder al premio CIMA En la CIMA hace el recog del julio 25 Se están jugando el gran premio Vino de la Carolina Carlitos y el gran vino del Uruguay allí en una pendiente y después se viene Soberano Repicho y en ganadores a posar la historia de un partido tradicional pero con la renovación de nueva figura de San Radiz presente y futuro para los canarios Diego Castro Basista apretadito del centro de la calzada hacia la derecha y van los primeros con Fosmital al fondo social meteorológico tira la teniente Ramiro Marandino a rueda Pérez Elguera después Nahuel Hernández Causán Lucas Tulla y Diego Fernández esta es entonces la acción de los que están en la punta en Pontaluxi distribuidor oficial INSECAEF rodando fuerte con neumáticos Millán en sus 13 casas Linsa anuncia farmacia Maldorado una farmacia diferente ya está pronto la motoboy Carlitos aquí vamos a escuchar el char relato de Conor Rubaina motoboy de Cedricon del julio 25 Patricio que nunca falte se viene aquí pasando Capilla de Cela el embalaje por el premio CIMA atención amigos oyentes ahí está Ramiro Nicolás Marandino está Pérez Elguera está Lucas Tulla esta atención no van a embalar prácticamente primero González segundo Pérez Elguera tercero allí Lucas Tulla llegaron pegadito ahí ni embalaron con Marandino así que le vamos a dar el tercer puesto a Lucas Tulla reiteramos ganó allí el competidor del como habíamos dicho del equipo prácticamente ni embalaron Diego Fernando González terminó la primera posición segundo Pérez Elguera y tercero Lucas Tulla en ese orden se refirió este embalaje por el premio CIMA aquí en la salida de Capilla de Cela busco el cambio por batería de la casa y era una referencia en el camino de importación todo para su chévere de Nilton de Vino de Carolina de Uruguay en este gran premio CIMA y en la CIMA Fibre y Cóctel julio 25 precisamente en este punto caliente en un gran repecho se impuso el sanducero del equipo Maragato del láutico de Boca de Cufré Diego González estuvo primero con Fosmetal Fondo Social Meteorúrgico en segundo término el chico Pérez Elguera representante de la La Roja de Santa Lucía y tercero Lucas Tuya llegaron carmitos con todo el sabor de Dolce María en las piedras 2, 3, 6, 5, 91 48 vamos al comentario de Luis Azcano que lo presenta CIMA 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 de Wilson y de Albuñoz y los Ordocha distribuidores en San Carlos un triunfo como decía nuestro compañero que pasaron a tren de marcha sin embalar donde pasó primero Diego González Pérez Elguera y Lucas Tuya de esa manera entonces ha quedado dignidad lo que corresponde al premio CIMA allí lógicamente el brasileño Guillermo Wisnicki con 13 puntos va a ser el ganador tiene que terminar la competencia así que ya se aseguró entonces el premio CIMA se terminaron y además para lo del grupo el pelotón se terminaron los 3 segundos 2 y 1 de ese premio CIMA queda solamente el spainter bonificado y la llegada veremos que pasa la diferencia es muy poca entre los primeros no precisa salir faltando 100 kilómetros ni 80 ni 70 son 21 segundos que le lleva Moreira a Ascolegui hay 10 de bonificación Anderson Maldonado y Ignacio Maldonado a 25 segundos que son unos 200 300 metros y después estaría Pablo Troncoso a 1 0 3 el comentario de Luis Bernardo una presentación de vedrería Green Glass River la Villa 17 92 Montevideo en químicos en este gran premio vinos de la Carolina el gran vino de Uruguay si escucho Atención Tópinos de la Carolina por trayectoria Caridad del vino de Uruguay 30 segundos 30 segundos la diferencia en el pelotón principal le llevan los 5 cabezas de carrera reiteramos los 5 punteros están a 30 segundos el pelotón que ya se les viene para tomarlos en cualquier momento tiempo ya habla repuestos en más de 80 años y nos vamos a Montevideo tiempos y promedios y después le damos más trabajo María José nos vamos a lo que es la carrera hasta el momento venimos a estudios o con a FENAPI Sopi de CNT Internacional de la Educación buscando el crédito de la competencia como acá que más rápido más fácil siempre paradito en los pedales como la cooperativa de consumo de salud pública este socio por el 092 500 202 anuncia farmacia Maldonado una farmacia diferente y no forma Banco República y el Banco País hacemos una referencia en el camino una referencia en el camino de Jaguar en importación a todos para su Chevrolet y vamos abriendo la marcha lo hacemos con FANCAP afirma tus derechos a los 81 kilómetros 300 metros de competencia se disputó el segundo embalaje del premio de la cima premio de la cima de sidra y cóctel julio 25 embalaje bonificado que ganó el competidor Dio González y lo hizo en un tiempo en un tiempo de ayer las repuestos en más de 80 años una hora 48 minutos 39 segundos y lo hacía con este promedio un promedio de Granja Fraquia Fraymarco Florida 44 kilómetros 900 metros en la hora para los que llegaron primeros primero siempre como Fosmetal fondo social vitalúrgico primera posición para Diego González segunda para Santiago Pérez y tercera para Lucas Tuya a continuación con la presentación de Granja Fraquia Fraymarco Florida la dama del ciclismo María José Valdés pone la competencia hasta el momento se puso en marcha la última etapa de la edición número 52 de Ruta de América el pelotón multicolor transitará los últimos 151 kilómetros 200 metros de carrera de los 1185 kilómetros totales de competencia uniendo Maldonado con Montevideo en los primeros kilómetros Lucas Tuya y Diego González son los primeros que abren la marcha y se le suman a esa escapada los competidores Nahuel Suárez de Lima Marcos Cache Diego Vitale Richard Cabrera Brandon Ramírez Cristian Gutiérrez Manuel Acosta y Rodrigo Bonilla a los 16 kilómetros 400 metros de competencia se disputó el primer embalaje de la jornada embalaje por el premio Sprinter que ganó Sebastián Trigini en un tiempo de 21 minutos y un promedio de marcha de 46 kilómetros 860 metros en la hora segunda posición para Erlanahita y tercero para Federico Clara Sebastián Trigini y Samuel Morales intentaron fugarse pero el pelotón los tomó de inmediato los competidores Agustín Alonso Matías Fernández Ivo Waker y Tomás Moyano son los que sacaban la ventaja del pelotón principal cuando se cumplían 40 minutos de competencia y eran 48 segundos la diferencia de los que abrían la marcha tres voluntades Agustín Alonso Tomás Moyano y Matías Fernández con respecto al pelotón que los perseguía con un constante cambio de las voluntades que abren la marcha se disputó el primer embalaje del premio de la cima Héctor Aguilar fue quien lo ganó con un tiempo de una hora 8 minutos 43 segundos y un promedio de marcha de 44 kilómetros 530 metros en la hora segunda posición para Lucas Gaday y tercera para el líder del cima Guillerme Wisniewski los 5 punteros llevan una diferencia de 1 minuto 6 segundos Lucas Tulla Rodrigo Marandino Diego González Santiago Pérez y Nahuel Hernández cuando llevan una hora 30 minutos de competencia diferencia que habrían que aumentaba a un minuto 30 segundos antes de disputarse lo que era el segundo embalaje del premio de la cima un embalaje bonificado que ganó Diego González con un tiempo de 1 hora 48 minutos 38 segundos y un promedio de marcha de 44 kilómetros 900 metros en la hora segunda posición para Santiago Pérez y tercera para Lucas Tulla Granja Fráquia Fray Marco Florida presentó en la voz de la dama del ciclismo María José Valdés en la competencia hasta el momento venimos a estudios con Ferapes a Piedras en el Té Internacional de la Educación presenta esta transmisión Gobierno de 33 hicimos realidad un sueño histórico de toda la población pista profesional de ciclismo para todos en el polo deportivo de 33 Gobierno de 33 siempre apoyando al deporte Automecánica de León ahora con gente joven en el frente Martín López y todo un equipo servicio de mecánica capos de aceite electricidad alineación y balanceo somos distribuidores de total lubricantes junto a las grandes marcas Automecánica López comunicate con nosotros a través de los teléfonos 098-406-757 o 4452-2910 estamos en la clásica dirección de Juan Spikerman 1370 mantenga su moto en buen estado Santa Cruz Repuestos cuenta con espejos cintas reflectivas equipos para lluvia lamparillas y baterías para todas las marcas aceptamos todas las tarjetas Santa Cruz Repuestos teléfono 4452-5362 ahora aprender a conducir es mucho más fácil con Academia de Choferes kilómetro 033 agende su clase a través del 099-068-125 mostramos las credenciales y vamos por más en junio vote la 3 con Marcos Portillo diputado 33 por la puerta grande si piensa en productos veterinarios o para el agro piense en AgroVeterinaria JIN estamos en la frontera en la ciudad de Río Branco con excelentes precios y atención hacemos envíos a todo el país 19 años atendiendo las necesidades de nuestros clientes acompañe nuestras ofertas en Whatsapp Facebook e Instagram Boulevard Aparicio Sarabia W Río Branco Cerro Largo teléfono 4675-2508 celular 098-124-164 o 099-805-879 AgroVeterinaria JIN la marca del campo un sueño que hicimos realidad pista profesional de ciclismo en el polo deportivo de 33 ya la disfruta toda la población del departamento gobierno de 33 siempre apoyando al deporte Tenislandia es la zapatería y casa de deportes de 33 y la región y como todos los años decimos presente en esta nueva edición de Rutas de América vení a conocer nuestra colección verano y ponéle lo mejor a tus pies Tenislandia 54 años junto al ciclismo del país ahora podés comenzar tus clases de conducir en 33 o Vergara Comunicate al 099-068-125 Academia de Choferes Kilómetro 033 Mostramos las credenciales y vamos por más En junio Vote la 3 con Marcos Portillo Diputado 33 por la puerta grande La pista profesional de ciclismo es la concreción de un sueño anhelado por décadas por nuestra sociedad es una gran obra que ha sido construida para el disfrute de ciclistas profesionales amateurs y para toda la familia 33 Capital Nacional del Deporte donde el deporte es capital Gobierno de 33 La mejor referencia para la compra de electrodomésticos muebles, bicicletas y ahora también motos toda la línea de la marca Jumbo y Bacho es la esquina de Juan Antonio La Valleja y Gregorio Sanabria Casa y Confort de Alfredo y Manuel Panificador además las 24 horas junto a la gente galletas y bizcochos calentitos todo el día masa, sándwiches y saladitos estamos en la esquina del sabor Colmán y Rodó nuestro celular 093-436-662 recuerde la esquina del sabor ahora podés comenzar tus clases de conducir en 33 o Vergara comunicate al 099-068-125 academia de choferes kilómetro 033 más de 200 clientes que reciben nuestro servicio de energía solar corroboran nuestra eficacia HB Energía instalando energía en el campo con asistencia técnica permanente estamos en Santiago Gadea 1061 teléfono 4452-2780 Mostramos las credenciales y vamos por más en junio Vote la 3 con Marcos Portillo diputado 33 por la puerta grande ahora podés comenzar tus clases de conducir en 33 o Vergara comunicate al 099-068-125 academia de choferes kilómetro 033 si piensa en productos veterinarios o para el agro piense en AgroVeterinaria JIN estamos en la frontera en la ciudad de Río Branco con excelentes precios y atención hacemos envíos a todo el país 19 años atendiendo las necesidades de nuestros clientes acompañe nuestras ofertas en Whatsapp Facebook e Instagram Boulevard Aparicio Sarabia doble vía Río Branco Cerro Largo teléfono 4675-2508 celular 098-124-164 o 099-805-879 AgroVeterinaria JIN la marca del campo inauguramos la pista profesional de ciclismo en el polo deportivo de 33 la disfrutan todos los ciclistas las familias y pueblo en general gobierno de 33 siempre apoyando al deporte Tenislandia es la zapatería y casa de deportes de 33 y la región y como todos los años decimos presente en esta nueva edición de Rutas de América vení a conocer nuestra colección verano y ponele lo mejor a tus pies Tenislandia 54 años junto al ciclismo del país mostramos las credenciales y vamos por más en junio vote la 3 con Marcos Portillo diputado 33 por la puerta grande informa Tenislandia 54 años junto al ciclismo nacional la diferencia la sigue marcando panadería además volvemos al móvil número 1 de Academia de Choferes kilómetro 0 33 presenta esta transmisión gobierno de 33 la mejor referencia para comprar muebles y electrodomésticos está en casa y confort en Gregorio Sanabria y Juan Antonio Lavalleja van de punta con Santa Cruz repuesto le digo adelante JN Agro Veterinaria desde la frontera a todo el país Bucin Moreira el más avanzado libre de la clasificación general sube Joaquín Castro a la rueda de las Américas con Egui se recorta ahí con su clásica bicicleta roja Chavani Unpierre Federico Clara Anderson Maldonado Pablo Troncoso Ricardo Pereira el cabezador Fabián Aguilar Pablo Bonilla está allí el Tomé Moyano Nahuel García Marcelo Fariña el brasileño del club social progreso Gabriel Cousa Pausto Gómez aparece el video en la valla del cámara joya de Capital Federal además de Pausto Gómez Valentín Recelló Choratan Alpuy Pablo Correa el sano Ricardo Bebe está subiendo la gripa Atención 182 aquí está Emiliano González del Vídero de San Jacinto Leandro Vidal Oscar Araujo Pablo Sosa a las mayas de Palladol de Colonia Santiago Nicolás Méndez el Nacho Maldonado Mariano Vecino Jorge Chasinki Gabriel Richard Michael Tavares el sexto el Rodríguez Tomás Lucas está Tommy Moyano Mateo Mascarañas dije está subiendo por el otro costado con Luis Caborza y Cristian Gutiérrez Gastón Silveira aparece allí un pueblo espectacular ahora Pirata Vuelta Blanco con Joaquín Castro y el goco del Rodríguez a la rueda y ese es el gran premio vino de la Carolina y el gran vino del Uruguay está en disputa el premio Sprinter de Granja Fraquia Fraibarco Florida el premio Cedricot del Julio 25 el premio revelación de FENAPE Zapite San Etá Internacional de la Educación el premio regularidad ya la repuesto más de 80 años el premio mejor sub 23 de vida servicio de acompañantes premio a la combatividad de FENAPE y el premio Proviso Olímpica de Indumentaria Deportiva arriba a las mallas de la selección uruguaya estamos en rutas de América rutas de América y vamos camino a la vuelta ciclista del Uruguay de la casa de la batería representante de la grande barca Fiorero Paura Varda Cedricot Farriga desde Informe Granjero saludamos gran trabajo radio ciclismo recordamos que desde mañana lunes Informe Granjero vuelve a su horario habitual de 6 a 9 de la mañana por la 30 un mensaje de Proquimur protección total para sus cultivos saludaba el niño de la santa Alberto Dumas Rodríguez que va a Montevideo a ver la llegada de rutas de América salud Dumas en Uruguay y la región Proquimur protección total para sus cultivos y la Carolina hay el nombre de un gran vino 100 años elaborando caridad para paradores exigentes de Carolina el vino de Uruguay en Canelones aposar la historia de un partido tradicional pero con la renovación de nuevas figuras soldades presentes y futuros para los canarios Diego Castro Ballista si sos aportante de Fosvital vos y tu familia tienes varios beneficios derecho al servicio odontológico el Montevideo y todo el interior lentes de receta para vos y tu núcleo familiar partida económica para recién nacidos y para los estudiosos de la casa bonos para útiles escolares solo en Fosmetal punto org punto hoy la buena visión está en la fiebre alce con óptica 18 los mejores lentes de sol y de receta y el ganador de cada etapa de la ruta hacia América lleva un espléndido lente de sol de óptica 18 en la fiebre Canelones es el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años para hacer más obras más cultura más deporte más limpieza y seguir creciendo juntos tu aporte fundamental si sos buen pagador y estás al día tenés un 15% descuento en contribución inmobiliaria más un 10% por pago contado Canelones es para vivir con todo gobierno de Canelones hicimos realidad un sueño histórico de toda la población la fiesta profesional de ciclismo para todos en el polo deportivo de 33 gobierno de 33 siempre aposando el deporte hace químicos alquiler y venta de baños químicos cabines de seguridad y duchas portátiles ideal para obras servicio a las 24 horas a todo el país hace químicos 22 94 11 28 0 99 59 0 7 82 vamos a Julio Torres Julio Torres en la moto móvil de Cedricón del Julio 25 en un gafal de recambios y por raíz de baterías en la casa de la batería muy bien compañeros atención porque hay 3 unidades que se despegaron por la izquierda allí donde seguramente nuestro compañero Cono Patricio Rovaina ya lo va a tener nosotros estamos en la mitad del grupo aquí donde vemos trabajar a Eduardo Trichini y Cristian Gutiérrez allí lo hace también la presencia de Ascomegui que baja está la presencia de Sebastián Coya está Gastón Cordero está Héctor Aguilar y con lleva un ritmo realmente vertiginoso muy importante está Enrique Peculio está Pacundor también Lucas Piano Guatías Gómez la presencia también del brasileño Uleneschi Diego Reginaldo viene a trabajar también Héctor Aguilar les cambio les digo adelante por Indumentaria Deportiva arriba las vallas las rutas de América a ver qué pasa Cono con los punteros en el Gran Premio vino de la Carolina y Gran Vino del Uruguay adelante Patricio con Indumentaria Deportiva arriba las vallas de la selección uruguaya de ciclismo por la derecha allí van los tres cabeza de carrera que se jugaron el pelotón principal los trae el argentino de Luis Guillón en la provincia de Buenos Aires Lucas Gabay del Dolores Ciclux está la Malla Verde de la Federación de Paisandú el chiquitito Facundo Nahuel Ortiz y está Cristian Gutiérrez el mellizo de la armonía Ciclux de Freibendo van por la línea de Mercatoria Blanca acostado a derecho buscando el horizonte buscando avance Vimeo se paran en los pedales suben un duro repecho Cristian Gutiérrez Lucas Gabay y Facundo Nahuel Ortiz cabeza de carrera en estos momentos en la última etapa de Rutas de América rumbo a la capital del país gran premio vino de la Carolina y gran vino de Uruguay vidrería Green Class vidres espejos blindex van par interacciones comerciales vidrería Green Class de Wilson y Sebastián Buñosa calle Rivadavia 1892 Montevideo celular 099 688 792 San Carlos en la esquina alta de la bariza y hay igual los Rutas los distribuidores pronto sobre todas seleccionadas pronto al mejor prensito los Rutas distribuidores Hostel Alcázar en Piriápolis el mejor lugar para pasar y descansar todos los servicios siempre lo mejor solo en Hostel Alcázar en Piriápolis Saru úteres escolares y ángulos de oficina tiene todo para la vuelta de clase y el salto distribuye San Far Sociedad en San José para todo el país 092 723 716 seguinos en nuestras redes sociales y presenta el comentario de Luis Ascano de Sacúa lo presenta Hace Químicos alquiler de y ventas de baños químicos a 099 59 0782 a vidrería Green Class de Wilson y Sebastián Muñoz y los Rochas distribuidores en San Carlos Lucas Garay nos deja nada por perdido salió a lucharla está allí ahora con la crono a 1'15 lógicamente está en una posición séptima es la oportunidad quizás se le junte alguno más por lo menos para intentar una escapada Facundo Ortiz y Cristian Gutiérrez son los que lo acompañan ahora pero necesitaría 3 o 4 más para que sea una fuga bastante en serio así es difícil lo va a controlar el pelotón pero la intención es lo que vale y Lucas Garay el competidor de los Dolores y Ciclés Club ha hecho una muy buena ruta hacia América el comentario de Luis San Bernardo una presentación de Vedrería Green Glass Rigo de los 22 Montevideo así que Nicolos 22 94 11 28 Saru utilices colares que distribuye San Francisco Ciudadano Niva 723 716 escucho cono a ver va a ver el prefugado que le decíamos se le agregó a Matías Rómez el muchacho de Pizanulil en estos momentos entonces Matías Gómez Pizanulil Facundo Navuelo Ortiz Federación de Pizanul Lucas Garay y Cristian Gutiérrez el muchacho de la fría de la fría de la fría de la fría APP Calefacciones ya hacemos servicio de calefacciones en su hogar y oficina y cerramos en todo el país llámalo a Paul Trocoso al 095 246 345 visitalo en Lutexia 3839 no sabes que comprarte como primer auto pensaste cambiar tu auto pasa por acá Ramírez a 1022 en Trinidad Flores a consultar el 092 975 007 la mejor atención los mejores precios la mejor financiación documentación al día y al día los mejores autos para ustedes trabajamos con Santander hasta 60 cuotas en piso financiación por la casa hasta 24 cuotas no dudes en consultarlo sentamos a las órdenes pilas automóviles por el Frente Amplio vamos todos y todas por Uruguay en junio nuestro candidato es el Frente Amplio junto a Andrés Carolina Mario y Yamandú Frente Amplio Canerone Red de Pagos Progreso de Sergio Rosso disponemos de nueve cajas de atención al público seis cajeros para depositos y retiros a casa de cambio giros Western Union tarjetas Medinero agencia de lotería y criela teléfono 099 32860 Red Pagos Progreso siempre más o cerca Hotel Alcázar hasta el 18 de febrero seguimos con la promo de 3.000 pesos en la habitación doble condensación y bufet mínimo esta día dos noches y después del 19 tenemos los precios de invierno Hotel Alcázar Piria y Tucumán en Piria Poli en las piedras son Valejo Madera su pinta de maderas afines artículos de construcción y herramientas avenida Perico Pérez ante Perú y Ecuador teléfono 2365 42 doble 0 Valejo Madera su mejor calidad a menor precio en febrero realizaremos el mayor realojo de familias del país pasarán de un asentamiento icónico a un barrio con todos los servicios realojo el asentamiento Kennedy 375 familias de 530 lo vimos tendrán una mejor calidad de vida viviendo a las personas con la vida que sueñan Intendencia de Maldonado construyendo un futuro en Banico Viajes te invitamos a disfrutar viajando Super Promo Buenos Aires 3 días 134 dólares con hotel y desayuno incluido cataratas desde 380 bucios desde 417 Punta Cana desde 979 solo en Banico Viajes que se llamaron al 2364 0808 Caco Nix allí tenés los punteros en el peaje exactamente Carlos en el peaje están abriendo la marcha abriendo la marcha afirmando derechos vamos rodando rodando en sus tres casas Lucas Gabay el del Dolores que trata de recuperar posiciones en la clasificación general Nahuel Ortiz el de la Federación Canducera Cristian Gutiérrez de la Armonía de Frivento y Matías Gómez del Paisandulil los hombres que procuran poner distancia entre el grupo andando y andando porque están rodando un neumático Millán en sus tres casas todos los que están parados en los pedales con cooperativa de salud pública 092 500 200 esa fuga tiene sabor el mejor de Dolce María y de Fiedra es el punto justo de las cosas ricas claro claro que sí están de punta con Luxy distribuidor oficial y recuerden que pasan los kilómetros pero estamos en carrera estamos en carrera con apetitas reflexiones 095 246 345 verán el crédito de la carrera acá más rápido más fácil vamos adelante siempre con indumentaria deportiva la valla de rutas de América seguimos avanzando en esta ruta con los punteros con los que abren la marcha está el motomóvil de Sidra y cóctel Julio 25 también allí con los protagonistas y estos que siguen rodando con neumáticos Villana y sus tres casas siguen anunciando farmacia Maldonado una farmacia diferente el gris que volvió a ganar el cielo presagio de Llovisna en esta parte del territorio nacional cada vez más cerca del punto final Dabacor Servicios Financieros Estudio Notarial Descuento de Cheques en el momento Dabacor Servicios Financieros Estamos en Riviera 649 Las Piedras teléfono 099 926 515 Vida único servicio acompañante presente en todo el país la tranquilidad cubierto hoy este es donde este es resulta por el plan que mejor se ajusta a tu necesidad Vida llamada 2204 3739 con la filial de Turo Caridad hay un plan mensual para cada necesidad no busques más afiliate a Vida Pablo En un ratito estudios te pasamos en información por privado para María José En Cerrillos te espiras a Mercedes el único 24 horas de la ciudad bebidas tartas golosinas artículos de almacena recarga de celulares vas a encontrar todo en un solo lugar frente a la plaza de Los Cerrillos tu 24 horas Hagamos el trato por la pública felicidad me tengo una firma por una educación antigna afirma tus derechos se suena pesante es internacional de la educación En Pollo Campero Saúl deleítate con las exquisites especialidades de la casa variedad de empollos arrollados pilariza pamplonas brochetas y mucho más todo artesanal con el surtido de los sábados te llevas un regalito contamos con cómodo estacionamiento calle Francis Cardal de Artigas a pasitos de la plaza de Saúl en el 1980 Pollo Campero Saúl te ayuda te ponemos un cero vuelvo para ayudarte con los gastos y todo lo que necesites para este año tasa cero de acá 0% de internet y si lo pagas en un mail solicitado motomóvil 2 881 por whatsapp 097 42 4.000 acá más rápido más fácil Murrio Torre motomóvil 2 del julio 25 que nunca falte este gran premio vino de Carolina el gran vino del Uruguay Salteño atención porque lo atacan son misiles que traen de izquierda y de derecha al vaya hacia Agustín Moreira ahora trabajan las primeras colocaciones Michael Tavares a su costado izquierdo viene Brandon Ramírez también la presencia de Oscar Araujo viene Géber Píriz está Lionel Rodríguez aparece Jorge Jacinti a su rueda Pablo Anchieri Rodrigo Bonilla está Eduardo Trichini el brasileño Guillermo Vieneschi viene Antonio Bolás y ahora es el hombre de la República Argentina de la provincia de Entre Ríos está Agustín Alonso está Roderiga Conegui Gabriel Richard viene Jonathan Barbosa está Marciano Defino está Sebastián Poya está el argentino también Gastón Cordero está Santiago Endes Héctor Aguilar está el Nacho Maldonado la presencia también de Pablo Troncoso viene allí Anderson Maldonado Juan Juan Caorzi Federico Clara se adelanta por la izquierda el que trepa ahora es Pablo Bonilla también lo hacha su rueda Nahuel García por el otro lado está el brasileño Gabriel Sonsa detrás de Ricardo Guedes está Germán Fernández el vikingo de Dolores está Valentín Rosselló aparece Tomás Moyano Jonathan Alcuy está Joaquín Alson Laveres viene también Pablo Bonilla Nahuel Suárez de Lima Marcelo Fariñas Mateo Mascarañas la presencia de Ricardo Pereira y también Nahuel García este es el panorama que tenemos cuando allí los representantes de Peñarol Oscar Araujo conjuntamente con Pablo Sosa y Agustín Melo buscan comandar y llegar a las primeras colocaciones cuando allí ya lo tienen a la vista de cambio tienen los punteros a la vista les digo adelante bonito Metaria Deportiva arriba las más las rutas de América en el camino de Chagorón importación todo para su Chevrolet ya cruzaron los pedalistas la conjunción de la ruta 8 con la 11 el Puente Seco se va incursionando por Empalme Olmo en la cercanía de Pando pero se va a doblar hacia la izquierda para tomar la 101 las informaciones de Banco de Banco de República del Banco País Pablo GP Seguros 10 el Pelufo Corredor de Seguros Oficientes Ponce León 2208 SAUCE GP Seguros 0910 091-099-070 Consuma fruta 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 fresca de los granjeros de Uruguay huevos pollo miel de sardinas la familia granjera garantiza la seguridad alimentaria de los uruguayos Si sos soportante de FosMetal vos y tu familia tienen varios beneficios del hecho servicio odontológico en Montevideo y todo al interior lentes de recita para vos y tu nuclear familiar partida económica para recién nacidos y para los estudiosos de la casa bonos para útiles escolares como viene la cúspide de la carrera con Uruguay automovil de Cedricog del julio 25 que nunca falte con los que van primeros con FosMetal fondo social meteorológico con el pelotón principal que le golpea las espaldas allí están los cuatro jugados del pelotón por la derecha Cristian Gutiérrez ceremonia de freguentos nunca ganáis el argentino del dolor de ciclo está por andos en los pedales Matías Gómez el de Paysandulil a la rueda se le prende como un oro con el chiquitito Facundo el artículo la valla verde de la federación de Paysandulil va a morir pero el pelotón está ahí atrás amigos oyentes de Radio Ciclismo de CX30 Radio Nacional de Montevideo rumbo a Montevideo nos vamos última estafa de Ruta de América ahí están los cuatro punteros y acá está el pelotón que está para prenderse a la punta de Andrés Vial es ganadita allí está atención Valentín Rosselló Ricardo Pereira Marco Fabricio Anacoreto Matías Presa Gabriel Chousa Leonel Rodriguez Agustín Moreira libera de la clasificación general Tomi Moyano quédate un momentito Nacho Valorado Rodríguez Agustín Alonso allí está Sebastián Trillini el sano Ricardo que sube la rueda se trae a Pablo Troncoso David García Marcelo Faleña está por el otro lado Andrés Valdonado el cabecetor Fabián Aguilar allí por el centro o por el celebrismo 182 de Emilio González se recorta el grandote Belvia con la San Jacinto o Coto Pablo Bonilla Santiago Pérez Alguera o Luis Caborci Santiago Nicolás Méndez o el Barberí con la David Joaquín Castro Jorge Jacinti sube Michael Tavares sube Ivo Biker o la rueda Mariano de Fino Gabriel Richard Rodrigo Barbosa quédate un poquitito Richard Cabrera Oscar Araujo Agustín Melo allí está quiero ubicarlo Agustín Melo allí está José Zavala el del Barizabala de Albardón en San Juan Agustín Melo el rochense sube Matías Nobre guapo Matías Nobre el delantero de Piriópolis Jonathan Alpuy Sebastián Coya el del Barizabala de Capital Federal Pablo Correa el a Pablito Correa en su siluera Tomás Tomás Luca sube por el otro costado Joao Suárez Santiago Sánchez Rodrigo Rosano la gente del cruce Cristiano Rodrigo de Carabones hoy va Tomás Lucas el día Seguá sube por el otro costado allá la malla velatera con Ramiro Nicolás Marandeiro ahí está subiendo parece Marichavarde acá un poquito más aparece allí la presencia de Martín Calvo está subiendo Diego Fernando González Gerardo Prube y ayer se ubico en el último jalón hoy nos parece otra malla de la gente Sebastián Castro Sebastián Castro la gente de El Doror y Sique Club imparente en accionar el pelotón principal nosotros nos ubicamos nos ubicamos otra vez en la cabeza del grupo con Charro Largo con aguda metrida y flores con Gauti como Caracofre intentan intentan cuidarse intentan pegar el terapazo a unos cuidarse a otros así las cosas busco el cambio por batería a casa de la batería y se dice el estudio móvil de Gator Carderino Sociedad Anónima 100 años al servicio del país emitiendo desde nuestro puesto fijo de vida servicio de acompañantes último tramo del gran premio vino de la Carolina y gran vino del Uruguay ahí van paraditos en los pedales acobra cooperativa de consumo de salud pública 7 socios por las 192 500 202 abriendo la barra y ahí están los primeros como FosMetal fondo social metalúrgico por ser socio con una amplia cobertura social como servicio fúnebre y cremación a nivel nacional cooperativa de consumo de salud pública cooperativa de todos son los trabajadores de la salud acete el socio mandando un mensaje por whatsapp 192 500 202 vamos a la motomóvil en el gran premio gran premio vino de la Carolina y gran vino del Uruguay Julio Torres informa informa Banco República nuestro Banco País recién se dio una situación donde Anderson Maldonado pinchó su rueda trasera y allí su compañero de equipo Jorge Martínez le dio su máquina estuvo a unos 500 metros y a un paso realmente espectacular traído allí por Federico Clara logró conectar nuevamente Anderson Maldonado le cambio le sigo adelante en Parque del Plata te espera restaurante y eventos La Duna hamburguesas las mejores pizzas tragos y diversión y espectáculos además disfruta del mejor helado artesaran en La Dunita La Duna te esperamos en Arramla Martínez Lume entre calle 12 y 13 Parque del Plata reservada por el cero noventa y dos seiscientos setenta y tres setecientos siete mensaje de Proquimur fronte de visión total para el subcultivo para Bertonelli Carmelto para usted Pablo estamos al aire con ciento dos punto tres FM Coronilla eh y están tomando la emisión de de lo que es esta emisión de Radio Ciclismo anotado entonces mi querido Juanca ciento dos punto tres FM Coronilla bienvenidos a la gran cadena de emisoras del ciclismo nacional siempre mejor y original que la copia para ese chévere le llegó a una importación nueva dirección mi caneta y piedra alta teléfono 1908 1136 ahora la cuarenta con Ines Boncillo por un mejor país Álvaro Delgado Javier García Ines Boncillo lista cuarenta espacio país mojón cuarenta de donde va caminando por la ocho precisamente la caravana de ruta de América gran premio vino de Carolina gran vino del Uruguay en las piedras y para todo el país estira automatismo empresa importadora de motores para portones importador exclusivo de la marca Garen estira automatismo doctor 614 las piedras teléfono 097 310 942 Montevideo festeja a lo grande en sus 300 años con espectáculos concursos talleres actividades deportivas y recreativas en todos los barrios agendas comprenda www.montevideo302.w intendencia de montevideo referencia en el camino de ya bueno importación todo para su Chevrolet accediendo la caravana de rutas de América en Palme Olmos vivir viajando viajes extraordinarios sin recuerdos inolvidables los mejores destinos visita nuestra web de vivirviajando.com.au y enterate del estado vivir viajando 093 735 530 dominguez no ya seguros más de dos décadas asegurando nuestro progreso seguros para vos y todo lo tuyo mandanos un whatsapp al servio 29 19 13 82 y cotiza tu seguro con la promo de rutas de América solo en dominguez no ya seguros corrido 114 kilómetros 500 metros y es una referencia en el camino y se borró la importación todo para su Chevrolet y el aporte de Luis Ascan lo presenta hace químicos alquiler y ventas o de baños químicos 099 59 0782 a mi de la ría Greenglass de Wilson y Sebastián Muñoz y los rochas distribuidores en San Carlos el pelotón trabajando en la la escalera comandada por Cerro Largo y algunos competidores más han desuntado los competidores que venían escapados y se ha cortado algo el pelotón por ahora han elevado el promedio estamos en la disumbalación de lo que es la rotonda de Empalme Olmos no olvidarse la gente de Pando que no entra a Pando pasa por el Bypass se dobla en el Bypass a la izquierda antes de llegar a lo que es el Hospital de Pando y se va por la 101 rumbo Avenida de las Américas reiteramos no entra Pando se dobla en el Bypass a la izquierda y se va por ruta 101 y el comentario de Luis Bernardo Bascano una presentación de Vedrería Ariglas Río David 27 92 Pontevideos hace químicos 21 94 11 28 Isaru utilice jorales que distribuye Sanfer de la Adronima 092 723 716 Juan Carlos Ní mensaje de Proquimor protección total para sus cultivos los integrantes de la cocina del Barrio Ortiga ya están en 33 el saludo para Serpa y para Cubilla y también el saludo para un gran amigo y colaborador Pedrito Velázquez que está prendido a la emisión de Radio Ciclismo 14X30 Radio Nacional y la gran cadera de emisoras de todo el país referencia en el camino de Chagorón Importación todo para su Chevrolet faltan 32 kilómetros para llegar a la ciudad de Montevideo y concretamente frente al Hotel Carrasco a la vez que apoyamos a nuestros pedalistas en las rutas de América seguimos creando más y mejor infraestructura deportiva más y mejor formación para competir también en deporte y sin tendencia departamental de Cerro Largo firmá tus derechos y firmá por el plebiscito para eliminar la Zafat metí una Fancat en CNT esto es endeudado los intereses y moras se hacen impagables vos podés solucionarlo firma por una deuda justa 0811 46 y libre está firme en la punta como sala y gran repuesto para omnibus camiones Mercedes y Volkswagen en la sala 80 años vendiendo repuestos de seguro Galicia 12 81 29 32 31 31 a ver que novedad tenemos en la ruta con Robaina Motomóvil 1 de ese recog del julio 25 que nunca falte de cambio si Patricio por raíz de baterías la casa de la batería atención todo el pelotón principal allí todos adelante el cruz ciclista se relargo aparece Michael Tavares Joaquín Castro está ubicándose Agustín Moreira el mayor blanca libre de la clasificación general Matías Presa y Oral Rodríguez está Pablo Anchiri Agustín Alonso la rueda se va ubicando Rodríguez Conegui sube Mariano de Pino está Ezequiel Rodríguez Gastón Cordero Sebastián Coya acá está Jorge que ha sido intacto el cerro largo delante Ivo Waker Mateo Mascarañas Cristian Samuel Morales Diego Fernando González el Nacho Maldonado a la rueda se va ubicando atención Pablo Correa que se viene se va a venir el empadaje amigos oyentes nosotros nos vamos a ubicar en el mismo cuando vamos a salir de la respuesta con los créditos de Carrera acá van a ser fácil SUPU es el primer sindicato policial del Uruguay teniendo representación en todo el territorio nacional independiente a político a partidista haciéndose de frente de la sindicalización policial latinoamericana afiliate al SUPU al 091-237-445 y cada poco avanza rueda de higiene toda velocidad el seguro tiene lo mejor el seguro lo compra Luxi distribuidor oficial SKF Luxi 1665 teléfono 2902-2515 Julio Torre Torre Motomóvil número 2 es el recog del Julio 25 que nunca falte con Radio de Salto de Cambio Torre Motomóvil la casa de la batería comienza a perder metros comienza a quedarse Matías Gómez el representante del paisandulil el hombre viene recostado por la derecha sintiendo el esfuerzo nos vamos colocando detrás del grupo de la cola del pelotón con la conducción de Richard Salazar así está Pablo Lucas está Richard Cantero está Santiago Alejo Gioni está la presencia también de Lautaro Lima más adelante Jonathan Muria está Massimiliano Díaz está Gastón Silbera la presencia de Joao Suárez está Eduardo Freitas la presencia también de Estefanurán Jorge Martínez Facundo no hay presión que Facundo Esteves a ver están sobre la izquierda un poquito así es el hombre de empalma Olmos Facundo Esteves así están las cosas en este momento nos hacen quedar un poquito para atrás debido a la caravana les cambio compañeros les digo adelante con el comentario deportivo arriba a las balas de rutas de América una referencia en el camino de llevar una importación todo para su Chevrolet la caravana de rutas de América va a ingresar al tendido hormigonado de la ruta 8 sobre el arroyo Pando este gran premio vino de la Carolina el gran vino del Uruguay sidra y cóctel julio 25 deliciosos refrescantes sobre frutales intensos o bien el muy en todo momento descubre y proba y disfruta en sus diferentes preparaciones o sidra y cóctel julio 25 que nunca falte pedidos al 098 332 524 alerta vecinos se están desmantelando la enseñanza técnica de UTU para que las empresas privadas se adueñen de los cursos desde AFUTU no lo vamos a permitir defendemos lo nuestro defendemos la UTU AFUTU después que ingresemos a la ruta 101 se cumplirá el último premio Sprinter bonificado premio Sprinter Granja Francia Fray Marcos en Florida la ropa deportiva y se derriba con identidad propia arriba las mallas son de la selección uruguaya comunicata al teléfono 099 692 415 y la fiebra es al buen gusto se le llama Dolce María confitería Dolce María al punto justo de las cosas ricas y esperamos en la selección del año 13 esquina Pilar Cabrera 2365 91 48 envía y recibí dinero a tus contactos sin necesidad de recordar los números de cuenta así lo a través de Ibro vincula tu cuenta del banco a tu número de celular y listo Banco República nuestro Banco País y los dos carruindos sentimos el orgullo de ser artesanos por naturaleza pasadas tres generaciones seguimos produciendo productos con calidad inigualable y el diferencial único que solo las antiguas recetas al familiar puedan regalar los dos carruindos artesanos por naturaleza que vienen como una luz Juan Carlos aquí están a poco ya del nuevo embalaje después de una curva Juan Carlos Mojón 35 indica la referencia en el camino en el camino de la importación de ciclismo de ciclismo en la gran cadena de misura del interior del país ahí a través del libertador el saludo para Jorge González allá en la frontera de Río Blanco nos aproximamos al premio Sprinter Motogovil 2 Franja Fraquiafra y Marcos en Florida Julio Torres de cambio, simple, raíz de batería en la casa de una batería, Julio Valentín Rosillo y Gabriel Sousa conjuntamente con Facundo Ortiz, tomaron mal el giro en la rotonda siguieron de largo allí tuvieron que volver y están en la cola del grupo mayoritario de cambio, les digo adelante Neumático Millán Inigración, balanceo electrónico llanta de agregación, 3, 0, 0, batería Neumático Millán Millán, 33, 60, 3, 1 22, 03, 54, 165 Carlos María Ramírez, 295 y ruta 5 Camino Marilla Poner a firma para que las jubilaciones no queden rezagadas Sotel, conectando el deporte y la cultura PITACRT Raguit de la casa de la batería representante de las grandes marcas Pionero, Moura, Parda Cederco, Lillera y Suaza Tres casas observó Villegina Ferreira Durante 2, 3, 6, 4, 0, 9, 50 Las piedras Rivera 22, 26, 34, 24, 0, 3, 43, 73 Y Paz y Gordóñez Se queda Chivar 25, 0, 8, 0, 1, 96 La verdad La hoja de ruta Hay que mirarla menos De reojo Nada más En Uruguay Y la región Proquimura Protección total Para sus cultivos Y la Carolina A En nombre de un gran vino Cien años Elaborando caridad Hasta reparadores exigentes De la Carolina A El vino De Uruguay ¿Eh? Automóvil 2 Automóvil 2 Dice Dricot Del julio 25 Que nunca falte Julio Un coche negro Allí Con una familia Un cartel Que dice Vamos X30 Radio Nacional Y la bandera Uruguaya Nuestra derecha De cambio Sin borrar Y de batería Esa es la casa De una batería Bueno Atención Porque siguieron de largo La midieron de atrás Realmente Fantástico Los chicos Allí Pasaron Como una tromba Valentín Rosselló Gabriel Sousa 150 metros Le sacaron A la cabeza Del grupo Comandada Por el cerro largo Y bajo la calza Del público Van en busca De este embalaje El cambio Le sigo adelante Con el comentario Deportivo Arriba Las bandas De ruta Sea A ver Vamos paradito En los pedales Como la cooperativa De consumo De salud Pública Este socio Por el cero En canelones En canelones En procura De consolidar Lo que tiene Esta etapa El equipo De cerro largo Con moreira La cabeza En este gran premio En el ochenta En el ochenta y tres Cero nueve Noventa y dos Seis ocho Ocho Trecientos Diez Santa Lucía Si sos soportante De Fosmetal Vos y tu familia Tienen varios beneficios Del hecho Servicio odontológico En Montevideo Y todo al interior Lentes Santa Receta Para vos Y tu núcleo familiar Partida económica Para recién nacidos Y para los estudiosos De la casa Bonos Para útiles Escolares Solo en Fosmetal La punto org Punto hoy Ah, buenas Adiciones A la piedra Con óptica De dieciocho De los mejores lentes De sol Y de receta Y ganador De cada etapa De las rutas De América Se lleva Un esplendido Lente de sol De óptica Dieciocho En la piedra Se acerca El último El último Mojón De los puntos Calientes De la historia De lo que significa Ruta de América Edición Peido Es una referencia En el camino De ya con una importación De todo Para su Chevrolet Van paradito En los pedales O como la cooperativa De salud pública Cero veintidós Quinientos Doscientos Dos A ver qué Motomóvil Número dos Escucho Julio Torres En cambio Sí, Julio Por raíz de batería Hacen la Batería Atención Cartel Que dice Un kilómetro Para el sprint Se van Y se van Así Valentín Rosas Gabriel Sousa Recostadito Sobre la derecha Así le da El argentino Tomado de la parte baja Del manillar Con Belta Con Gabriel Sousa Que es el que está Recostado Sobre la derecha Paso redondito Realmente Fantástico Como la mueven Los dos chicos Le canto Ya lo va a ver Y tener Fono Patricio Robaina Le digo Adelante Con inventaria Deportiva Riva La valla De ruta De América Se viene El premio Springer Granca Francia Fray Marcos En Florida Se vienen Para la última Meta Volante Conor Robaina Comienza Comienza A agitarse La bandera Cuadro Otomóvil De Cidericó Del Julio 25 Que nunca falte Patricio Amigos 60 Vienen Dos jugados Como una Bala Definir Este Embalaje Vamos A ver Quien se Queda Con el Premio Printer Las Rutas De América 2023 2024 2024 Atención Lo va Arrancando Atención Por este Costado Amigos 60 El Brasileño Guilherme Guilherme Va a ser Un Embalaje Espectacular Atención Primero Primero El Argentino Rasayó Segundo Segundo Se metió Gabriel Saúl Brasileño Segundo Gabriel Y tercero Ganó Ganó Valentín Rosayó De La Cámara Colla De Capital Feberal En Buenos Aires Segundo Se metió Gabriel Saúl Fue El Brasileño De Gramado Ventura Social Progreso Y tercero Robertica Conegui Valaudo Betrilla De Flores Este Embalaje Por el Premio Printer Cada Vez Más Cerca Montevideo Y El Dos de Vino De La Carolina Y Gran Vino Del Uruguay Disputó Premio Sprinter Gran Francia Fray Marcos Florida En Una Nueva Referencia En El Camino Y Seguró Una Importación Todo Para Su Chevrolet Vamos A La Reiteración De Informa Banco República El Banco País El Último Que Se Presentó En Escena De La Historia De Este Gran Premio Vino De Carolina El Gran Vino Del Uruguay Fue Por el Sprinter Sprinter Granja Franquia Fray Marcos Florida Valentín Rosselló El Argentino Primero Luego De Sousa El Muchacho De Progreso De Gran Gestión En Esta Ruta De América Y Tercero Roderick Asconegui Primero Fons Metal Fondo Social Metalúrgico Juega En Algo El Segundo Que Obtuvo Asconegui En Esta Última Instancia De Los Premios Especiales Luis Ascano Comenta Y lo Presenta Hace Químicos Alguien Y Venta De Baños Químicos 099 59 0782 San Vinería Green Glass De Wilson Y Sebastián Muñoz Y Los Rochas Distribuidores San Carlos En Lo Que Corresponde Al Premio Interno Está Alonso Y Se Dicó Clara Los Dos Igualados Y El Segundo Puesto O sea Tercero Sería Está También Empatado Así Que La Definición Va a Ser A Chaitiza En Lo Que Corresponde A General Acorta Un Segundo Roderick Cajonegui Veinte Segundos Hay Die De Buen Indicación Tenemos Todavía Que Esperar Pero Pensamos Que Algún Ataque De Los Maldorados De Roderick Cajonegui Tendría Que Salir En Cualquier Momento El Comentario De Luis Bernardo Bascano Una Presentación De Vedrería Green Glass Rivadavia Viencierto Noventa y dos Montevideo Arce Químicos Veintiuno Noventa y cuatro Once Veintiocho Y Saru Últires Es Jorares Distribuye San Far Sociedad Dorma Cero Noventa y dos Siete Veintitrés Siete Uno Seis Información Cómo Se va A caminar Por P*** Rutas De América Los Protagonistas En la Última Parte De La Etapa Informa Banco República Al Banco País Después De Dejar La Ruta Ciento Uno Rotonda Se gira A la Izquierda Para Tomar Avenida De Las Américas Irán Con Todo El Sabor Don Llamaría El Punto Justo De Las Cosas Ringas Posteriormente Se dobla A la Izquierda En Los Semáforos Para Tomar Avenida Carlos Racine Hasta La Rambla Abriendo La Marcha Fancada Firmando Derecho Se Sigue Por Esta Avenida Que Sitemos Y Se Cruza Sanastasio Sanastasio Para Seguir Rumbo Por La Zona Precisamente Allí Buscando La Llegada Frente Al Hotel Carrasco En la Rambla Buscando Ser Primero Con Fondo Social Metarúrgico Vamos Estudios Venimos Estudios Con FENAPE ZAPIT SRT Internacional De la Educación Buscando El Crédito De La Competencia Como ACAC Más Rápido Más Fácil Siempre Paradito En Los Pedales Como La Cooperativa De Consumo De Salud Pública Siete Socios Por El 092 500 202 Estamos En Carrera Con APP Calefacciones 095 246 345 Anuncia Farmacia Maldonado Una Farmacia Diferente Ina Forma La Daba Del Ciclismo María José Valdés Con El Banco República Nuestro Banco País Vamos Rodando Rodando Con Leumáticos Millán En Sus Tres Casas Hacemos Una Referencia En El Camino De Yagüero Importación Todo Para Su Chevrolet Y Vamos Abriendo La Marcha Lo Hacemos Con FANCAP Afirma Tus Derechos A Los 127 Kilómetros 600 Granja Fraquia Fray Marcos Florida Embalaje Bonificado Que ganó Valentín Rosselló Y lo hizo En un Tiempo Dos Horas 47 Minutos 17 Segundos Y lo Hacía Con Este Promedio De Granja Fray Marcos Florida 46 Kilómetros 600 Metros En La Hora Para Los Que Llegaron Primeros Primeros Como Fos Metal Fondo Social Metal Úrgico Primera Posición Para Valentín Rosselló Segunda Para Gabriel Sousa Y Tercera Para Rodríguez Conegui Le seguimos poniendo sabor A la mañana Como Dolce María En las piedras El punto justo De las cosas ricas Estamos buscando El contacto Telefónico Con Daniel Gutiérrez En instantes Compañeros Ya le mencionamos La siguiente entrevista La está procurando Mi querido Juan Carlos El señor Rabón Villa Para que sea otro mensaje De Proquibur Protección total Para sus cultivos Si piensa el producto Veterinario Yo para el agro Piense el agro Veterinario J&M Estamos en la frontera En la ciudad Río Branco Con excelente Frencioso Y atención Hacemos envíos A todo el país Acompañeros Por Facebook Instagram Y Whatsapp Por la banda Paricio Sarabilla Doblevilla Río Branco Saro Largo Cuarenta y seis A treinta y cinco Venta y cinco Zero ocho Agro Veterinario J&M Luis La marca del campo Está pronto el contacto Para María José El caso de primer empate En el primer dos puestos Es el que tenga mejores primeros puestos Y si no va por la clasificación general Reitero para María María José El sprint del que está empatado Es por primeros puestos Y después por clasificación individual Correcto Daniel Muy buenos días Bueno No sé si quedó pronto Treinta audiencia Ahora sí te escucho Daniel Ahora sí te escucho Sí, buen día, buen día Buen día, buen día Bueno Daniel Termina Ruta de América Termina una de las Una de las carreras Más importantes Que tiene El White De largo aliento Con trayectoria Con prestigio Y ahora Después de esto A pensar En lo que se viene Que es la vuelta ciclista De Uruguay ¿Cómo están encarando El trabajo Daniel A nivel de la federación? Bueno Este Justamente Lo que estamos ya Finalizando Todo el recorrido Final Van a ser diez etapas Y bueno Terminando de concretar Las distintas capitales Donde se va a llegar En la cual Quedaría todo finiquitado Pienso yo Martes o miércoles La semana que viene Más tardar Para dar a conocer El recorrido oficial De lo que va a ser La vuelta Cliclista de Uruguay En concreto son Se estaría alargando El jueves De la semana Antes al turismo El jueves Desde Montevideo Y la llegada Va a ser Al Montevideo También Estamos tratando De concretar Con Con la intendencia De Montevideo De llegar Si Dios quiere En el velódromo Municipal de Montevideo Es una de las gestiones Que quedó ahí Pendiente Abierta Por la disponibilidad Más que nada De la movilidad Y de la gente De tránsito Para hacer llegar A la Al velódromo Esa es una de las novedades Que te puedo adelantar Que es una inquietud De la Directora de deporte Y de autoridades También de la intendencia De poder concretar Como años anteriores La llegada De la vuelta Al velódromo Municipal Para que Sea Un acontecimiento Que hace muchos años Que no se hace Toca Toca Montevideo Para el arranque Se va al litoral Se va Sobre la otra zona Sobre la zona Este del país O sea Que va a hacer Una vuelta Ciclista En Uruguay Con un Con una llegada Permanente Allí Y un pasar Por cada una De las zonas Del interior Del país Exacto Va a ser un abanico Importante Dentro de las limitantes Y de las posibilidades De las posibilidades De rutas Pero Que va a tocar Varias capitales Del departamento Del país ¿Verdad? O sea que eso Nos tiene Bastante Congratulados Porque Es importante Para que la disfrute De la afición deportiva A nivel nacional Hubiéramos querido Hacer las 19 Capitales Este año Que fue una inquietud Que teníamos manejada Hace unos años Con la comisión Directiva Con los compañeros Pero realmente Hay rutas Que todavía Se están concretando No se han podido Terminar Obviamente Este Y bueno Tuvimos que dejarla De lado Pero el sueño Siempre está Este Seremos nosotros Otro dirigente Que haga las 19 Capitales En bicicleta Que ya se hizo En varias oportunidades Tanto en la vuelta Como en ruta Este En la cual Siempre Es lindo Que la disfruten Las 19 Capitales ¿Verdad? Pero está Este año Vamos a hacer eso Y este Y estamos Contentos De poder Ir concretando Y cerrando Las intendencias Donde van a disfrutar La afición deportiva Los deportistas Van a tener buenos caminos Prácticamente Muy poquita Neutralización Que es el espíritu De todos nosotros Y bueno Con la visita De países extranjeros Y con Los equipos nacionales Y la afición deportiva Una 79 edición Más De lo que es La histórica Vuelta a ciclista De Uruguay Correcto La última No La escribo Se viene La competencia A nivel De damas Sería la primera Vuelta ciclista Uruguay De damas Si Nosotros Primero Como organización De eventos De la Federación Ciclista Uruguaya Tenemos también Un compromiso Con los campeonatos Nacionales femeninos Que se va a fijar La fecha El martes Que tenemos reunión Y obviamente La iniciativa De la primera edición De la Vuelta a ciclista De Uruguay Obviamente Más o menos Pablo Como presidente Lo manifestó Que sería Ahí a mediados De abril Tal vez Anexemos Alguna etapa Más O sea No van a ser Tres Van a ser Cinco Por lo menos Obviamente Para empezar Con ese inicio Y más adelante En un futuro Por lo menos Es para dejar Un legado De la primera vuelta Del Uruguay Ya también Se Combino Con Montevideo Para llegar Largar de Montevideo La primera vuelta Y bueno De aquí en más Ese legado Quienes dirijan El futuro Del ciclismo De que continúen Con esa inquietud De que El ciclismo Femenino Ha crecido Mundialmente De que tengan Una prueba Femenina También En distintas Capitales Del país O sea Que ese es El espíritu Deportivo Bueno Dejarles A ustedes A la directiva Del Fénix Este El trabajo Que han hecho El esfuerzo Este Vamos a disfrutarlo En la llegada Acá ahora Este Con todos los pedalistas Con los dirigentes Con las autoridades Con el Cujusi Con ustedes mismos Que han hecho Un esfuerzo Grande Importante En la transmisión Y bueno Valorar todo eso Y a disfrutar La afición deportiva De una edición Más de Ruta de América Una prueba tradicional Con espíritu Deportivo De llegar a otros países Que se ha llegado Inclusive En los años De Ruta de América Y bueno Hoy en día Se está haciendo En el país De nuestro Pero está Es disfrutable Tiene convocatoria Y es un acontecimiento Que ya está Arraigado En el pueblo Uruguayo Muy bien Daniel Nos estamos Hablando En el Recorrer de la semana El programa Para esto Los pedales Para estar ya Conociendo Más detalles De todo esto En la Vuelta Ciclista De Uruguay Ok ok Estamos a la orden Como siempre Gracias Daniel Gracias Un abrazo Un abrazo a todos Y al disfrute De todos ustedes Gracias Gracias por todo Nos vamos A ingresar Nos vamos Ya en el corazón De lo que será Carrasco Escucho Juan Carlos Y ya me voy Con Carlos Para desplegar Motomóvil 1 Si vamos A la motomóvil 1 Motomóvil De Cedricón Televisión 25 Que nunca falte Patricio Amigos oyentes Se armó Una muy buena Fuga Cada vez más cerca De Montevideo Estamos a la altura Del aeropuerto Internacional De Carrasco Quédate un poquitito Pancho Que vamos a enumerar Los que están En esta fuga Que buscan La rambla De Montevideo Que busca El hotel Carrasco Que está Lucas Gavay Lucas Gavay Matías Presa Ahora Rueda Agustín Moreira El mayor Reimer Leónel Rodríguez Robertico Conegui Anderson Maldonado Santiago Nicolás Méndez Juan Luis Caorci El Nacho Ignacio Maldonado Pablo Troncoso Poblito Mariano Mariano Gabriel García Valentín Rosselló El argentino El cabra Colla De la ciudad De Buenos Aires En la capital Peral Cristian Samuel Morales El del club El del club El del club Progreso El brasileño De grabado Gabriel Sousa Está Tomás Luca Álvaro Nicolás Bavirio Huey Que hacer Viene Allí Atención Otra Maya Belúñon Ciclista 33 Barcelona Jareña Está El torno Ricardo Bebe Y aparece También El brasileño Guilherme Que se moja la cara Que se refresca Guilherme Guieschi El brasileño Trenapuera Tingo Montenegro En el estado De Río Grande Nozul Imponente Esta fuga Amigos De oyentes Radio Ciclismo De SX30 Radio Nacional De Montevideo Con el líder De la clasificación General Agustín Moray En estos momentos Al costado Meliorel Rodríguez Matías Presa A la rueda Se acomoda Ivo Waker Y remeditas Con él Estamos en carrera Con AP Califunciones 095 2 4 6 3 4 5 En Trinidad Flores Velasco Automóviles Consultan 092 975 007 Velasco Automóviles ¿Qué pasa Con la moto Número 2 Automóvil De Cedricóctel Julio 25 Que nunca Falte Le cambio Le cambio Sí Julio Torres Por raíz de batería La casa de una batería Ya comienza el pedalear De un evento internacional Rú 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 Tastia América El valor Es el gran premio Vino de Carolina El gran vino Hotel Uruguay Cono reiterame Los hombres Que están en la punta En punta Con Luxi Patricio Distribuidor Oficial Y CKF Atento Que saltó El brasileño El del Manizabala De la provincia De San Juan Banderas Uruguay Entramos En pleno Parque Rivera El Carrasco Giramos A la izquierda Ahí va El brasileño Quédate Pancho Así de número El resto Que me lo piden Los compañeros Emite la 30 Somos radio El ciclismo Octaviones Atención Leonel Rodríguez Matías Presa Leonel Rodríguez Matías Presa Agustín Moreira Ivo Waker Robert Icazoregui Juan Vizcaorsi Lucas Galay Anderson Belderado Pablo Bonilla Santiago Nicolás Méndez El Nacho Belderado Marcelo Pariñana Güell García Valentín Rosselló Gabriel Sousa El Tano Ricardo Vélez Pablo Cristian Samuel Morales Aparece Una grifa Menolímpia de menos Álvaro Nicolás David Guillerme Está También reitero La grifa Menolímpia de menos Allí La voz 63 Se trata Allí Atención De Jonas Almunias Jonas Almunias Cuando A no van a tomar Reacciona rápidamente Natías Presa Con Leonel Rodríguez Con Agustín Moreira El líder de la clasificación General Ahí lo tiene La rienda corta A tío Escopeta Pira para atrás El brasileño Que defiende Almanizabala De la municipalidad De Albardón En la provincia De San Juan Es imponente nacional Estamos en pleno Parque Rivera Siempre paradito en los pedales Como la cooperativa Salud Pública 092-500-202 Con aroma del río De la plata Con perspectiva De las construcciones Muy bellas Que tienen la rambla Se acerca El punto terminal Ruta de América Ruta de América Juan Carlos Se deshoja la margarita Último kilómetro Se termina Ruta de América Crece la expectativa Lucas Gaday Por allí Vamos a la motomóvil Porque allí están Las incidencias Importantes Carlos Sí señor A ver qué pasa Julio Torres Informa Banco República Al Banco País Julio De cambio Sí por raíz de batería El San Julio Torres La casa de la batería Pueda la atención Porque hay un despatardo tremendo De los hombres Que vienen abriendo la marca Hacia atrás Se han formado Tres o cuatro grupos Atención En el tercer grupo Están Estos competidores Diego Aguiar Lever Piri Marco Caché Agustín Navarro Maximiliano Gastón Rosadilla Está la presencia También de Michael Tavares Está Jorge Yacinti Viene Jonathan Armada Ahí está Erlan Más adelante Hay un grupo Donde está Agustín Alonso Donde está Pablo Ancheri Julio Donde está también Diego González Y Matías Y Matías Gómez Atención Julio Pasar hacia la Delantera Porque seguramente Se apresta A ir hacia el punto Terminal Conor Robaina Y además Es donde está Cocinándose la competencia Es un mensaje Oficial de Proquimor Protección total Para el subjuntivo Es el final de Ruta de América La capital del país También Lo vive a pleno Usted lo tiene a través De Radio Ciclismo Carro Se arma el Cerro Largo Que quiere otra Presea Para seguir Marcando la historia La gente Temerense A la empresa Trabajando Con Leonel Rodríguez Que fue capo En varias etapas Es a Michael Tabare Y está Castro Para llevar allí En un Accionar importante Cuidándolo Cobijándolo Al maya líder Agustín Moreira Que está cerca De ganar Si no pasa Nada raro O si el juego Del deporte No cambia Está para ganar Ruta de América Algo Con la verde y blanca Del auda Que le quieren aguar La fiesta Rodríguez Conegue Y Boéquer Que pasa Vamos a la ruta Automóvil Con Cono Patricio Y Cerro Magna Decido rincón Del julio 25 Y nunca falte Ya nos vamos Ahuicando Con Francisco Pancho Álvarez En el punto de llegada Ya nos queda poco Para enfrentarnos Ahí al Hotel Carrajo Busco el cambio Por batería raíz La casa De la batería En tu momento Julio Torres Ya comienza el pedal Y pone sabor A la carrera Dolce María El punto justo Y las cosas ricas Ahí van Impunta con Luxi Distribuidor oficial Seguimos adelante Con Indumentaria Deportiva Arriba Las mallas Hotel La Selección Uruguaya Buscando el mejor promedio Juanca De Granja Fráquia Fray Marcos Florida Los créditos de la carrera Cac más rápido Más rápido Más fácil Más fácil Más parado Los pedales Pablo Como cooperativa De consumo Salud Pública Salud Pública 7 socios 092-500-202 Porque Juanca Estamos en carrera También culmina El premio Sprinter De Granja Fráquia Fray Marcos Florida Informa Banco República Nuestro Banco País Se apresta Terminar Ruta De América Acá Está Prácticamente En la puerta De la emoción Con una Perspectiva Extraordinaria Del río De la plata Muy brumoso Las arenas Que evidentemente Invitan También Al momento De Sola Escucho Juan Carlos Ni Gracias Carlos Porque se viene El final Comienzan a aparecer Las unidades Que abren la marcha Hay una expectativa Total Aquí por internet El Casino Carrasco En pelotón Como está la cosa A ver Julio Torres Vamos primero A Conor Rubain A ver si ya Vino para el punto De llegado Todavía asiste El instante más De la incidencia De ruta El cambio Patricio Por raíz De baterías La cacha De la batería Nos estamos Ubicando Compañeros Amigos De Radio Ciclismo Todavía no hemos Llegado Al punto Terminal Esta octava Y última De luta A ver Que busco El cambio Por batería De la cacha De la batería Anuncia Farmacia Maldonado Una farmacia Diferente Julio Torres Motomóvil Número 2 Julio 25 Que nunca falte Con radio De salto De cambio Dos de baterías La cacha De la batería Julio Hay que ver Cómo le entraron A dar Cuando entramos A recorrer Los últimos Tres kilómetros Aquí Pablo Troncoso Recostado A la derecha Le da morir A su rueda Trabaja Valentín Rosselló Y el tercero Ubicación La cacha Canaranca De Gabriel Sousa Que representa A la institución Del deportivo Progreso Sacaron 500 metros Se van Y se van Las tres unidades Le da morir Rosselló Lo acompaña Y tira Y trabaja Pablo Troncoso Y le da morir También El chico Gabriel Sousa Le cambió Le sigo adelante Y se dice El suyo Móvil De Hector Carmelino Frente de llegada Cienarios Al servicio Del país Conor Robaina Te escucho A ver Qué pasa En el punto De llegada Cuando se termina Ruta de América Gran premio Pinos de la Carolina Patricio El vino De Uruguay Aquí En la rambla Más linda De América Frente al hotel Carrasco Amigos oyentes De Radio Ciclismo De CX30 Radio Nacional De Montevideo Uruguay Culmina la última etapa De Rutas de América Allí banderas uruguayas Ahí testimoniando Saludando El paso De la caravana Esperamos por un final Que va a ser espectacular Se termina Se termina Se termina Ruta de América Ahí viene En ese grupo El maya liber De la clasificación General El salterio Agustín Moreno Del tuciclista Cerro Largo Que quiere Su tercera Ruta de América Ver qué pasa Julio Torres En la rambla A dos cuantos Están prácticamente Del final Y cambios Sí por raíz De baterías La casa De la batería Julio Nosotros estamos Con los punteros Pero atrás Le va a morir Aquí vivo Está presa Comandando Las acciones También Estaba Nahuel García Trabajando Estaba Nicola Frun Estaba El brachilero Vianeski Y detrás De él El maya El maya Juntín Moreira Que busca Su segunda Ruta de América Julio Y atención Que se viene Troncoso Troncoso Que aparece En escena Dale Dale No arranca Pablo Troncoso Viene el del Cruciclista Félix A ganar Amigos Levanta el brazo Gana Troncoso 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 Segundo Robríguez Tercero Es con el I Segundo Robríguez Tercero Es con el I Reiteramos Ganó Pablo Troncoso Del Cruciclista Félix Segundo Algo con el Robríguez De Cruciclista Cero Largo Tercero Robríguez Es con el I Guilherme A la Retrida De Flores Y Agustín Moreira El Salteño Con la Valla Blanca Se lleva Otra victoria Otra gloria Otro triunfo Para el Cruciclista Cero Largo Imponente Agustín Moreira El Salteño Gana Ruta De América Aquí en la Oliva Montevideo En la San Felipe Y Santiago Traicionamos Amigos Dejentes Agustín Moreira Llega A su Tercera Ruta De América Con la Valla Del Cruciclista Cerro Largo La etapa La gana Pablo Troncoso Del agente Tricolor De Camillo Valorado Del Cruciclista Félix Segundo Loco En el Rebriga Del Cruciclista Cerro Largo Y tercero En la América Es con Egui El Braudo De Trilla De Flores Así Comida Ruta De América Aquí A orillas Río de la Plata Cosique Coyéndolo Cosique Acariciando Sus aguas Acá viene El pelotón Principal Pasa Joao Suárez Pasa Joao Saare Para Luis Caorci De Buenas Pero es el galeriano Vidal Lucas Galay Pasa Gastón Correro Pasa Pautó Gómez Está llegando De ser Fabián Muñoz Lo hacía el Nacho Maldonado Allí estaba Pablo Encheri Estaba Agustín Alonso La gente De Clunautico Boca de Cufré Que es el Samuel Morales En forma espectacular Culmina Aquí Con un mundo De gente Con Montevideo En la calle Lucha De América 2024 Ganó la etapa Pablo Troncoso Agustín Moreira El Salteño El Hijo Del Gran Federico Se queda Con la tercera Ruta de América Para su currículo En el top de vino De la Carolina El Gran Vino Del Uruguay Montevideo Festeja A lo grande Sus 300 años Con espectáculos Concursos Talleres Actividades Deportivas Y Recreativas En todos los barrios Agenda completa www.montevideo300.w Intendencia De Montevideo Que recibe El final De Ruta De América Gran Premio Vino De la Carolina El Gran Vino En Uruguay Si sos aportante De Fos Metal Vos y tu familia Tienen varios beneficios Derecho a servicio Odontológico El Montevideo Y todo con el interior Lentes de receta Para vos Y tu núcleo familiar Repartida económica Para recién nacidos Y para los estudiosos De la casa Bonos Para útiles Escolar Y solo en Fos Metal Juanca.org.uy En Islandia Y la zapatería Casa de deporte De 33 En la región Y como todos los años Te hicimos presente En esta nueva edición De Ruta de América Vení a conocer Nuestra colección De verano Y ponerle Lo mejor a tus pies En Islandia 54 años Junto al ciclismo Del país En Banico Viajes Te invitamos a disfrutar Viajando Super Pro Buenos Aires Tres días 134 dólares Con hotel y desayuno Incluido Cataratas Desde 380 Busios Desde 417 En Bucacana Desde 979 Solo en Banico Viajes Llamarnos al 23 64 0808 Vamos a Automóvil Escuchamos A nuestros compañeros Creo que Con Robaina Es el que pide Precisamente El ingreso Es el recog Del junio 25 Que nunca falte Patricio Algunas unidades Que van También culminando Rutas de América Allí lo hacía El rochense Agustín Melo De Peñarol De Colonia Nosotros vamos a comenzar En instantes El trabajo de notas Amigos oyentes Con el triunfo De Pablo Troncoso El hombre De Cruz Y Cristofén Y Julio Torres Seguramente Buscará El testimonio De Agustín De Agustín De Agustín De Agustín De Agustín A cada momento De Agustín 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 Nel Rodríguez Rutas de América Reciben nuestro servicio De Agustín De Agustín De Agustín Servicios financieros Estamos en Ribera 649 Las Piedras Teléfono 099 926 515 Mantenga su voto En el estado Santa Cruz A repuestos Cuenta con espejos Además Equipos para lluvia Lamparrilla Que batería Para todas las marcas Aceptamos Las tarjetas Santa Cruz A repuestos 44 52 53 62 Que linda imagen Agustín Agustín Araujo De la Ateneo De Piriápolis Aquí se abraza Con su hijita Con su señora Y con toda la familia Precisamente Que está detrás Del móvil Vamos a ese Reportaje Lo presenta Granja Franque A Marcos Florida Que motivo Se imagina Lo que es esto Felicitaciones Agustín Gracias 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 A mi equipo A mi equipo A mi equipo Que hizo esto posible Fue compañeros Que se cayeron Que se levantaron Que pelearon Por esto Y simplemente Tengo que agradecerlo A ellos A ellos Porque esto Es más de ellos Que mí Y esa persona Esa persona especial También Que te ha acompañado Mucho ¿Verdad? Sí A mi abuela Mi abuela Y a A Lucía Siempre digo Lucía Eternamente Gracias A Lucía Y bueno Te vimos bien Tranquilo Trabajando Trabajando fuerte Arriba ¿Viste algún momento Complicado? Los años A veces Solo Ya llevo Como 10 A Ruta de América La segunda La segunda La segunda En algún momento En plaza Tiene que llegar Hoy creo que Se alineó todo Para Para que esa Trabajando Se esté Y obviamente Las carreras Se complican Pero siempre Siempre Confío en mi equipo Siempre Tengo unos compañeros Que Que valen oro Que en Cerro Largo Ganan su séptimo Ruta de América No por la última Sino por el equipo Que tiene Los años Que tenés Que venís trabajando ¿Hoy te han dado Esa madurez Necesaria Como para manejar La cosa De otra manera? Sí Creo que sí Creo que son los golpes De la vida ¿No? Las veces Que me ha tocado Estar abajo Y pelearla Las veces Que me ha tocado Llegar a amargura Porque las cosas No salían Porque uno se prepara Todos los años De la misma manera ¿No? Pero No todos los años La vida Tiene Preparada alegría Y creo que eso Se trata De Cuando uno está abajo Levantar la cabeza Darle para adelante Que Si uno está con esa postura El día que las cosas Tienen que llegar Ya sea Cómo afrontarlas Entonces Yo le agradezco A la vida Con Cómo me ayuda A afrontar todo esto Y a Dios Que siempre está Conmigo cuidándome ¿Vas a ir en busca De la vuelta? Sí Por supuesto El equipo Va a ir en busca De la vuelta Este año La petición De la cabeza Y de eso se trata De estar acá Celebrando Más allá de la alegría De toda la familia Me imagino Mauricio también Mauricio también Estaba pasando Un momento complicado Siempre con la palabra Justa Mauricio parece que tiene 50 años La madurez que tiene Y me lo transmite Me lo transmite mucho El ir a entrenar Con Carlos Fue una idea De los dos También tengo que agradecer La última vez Que fue 10 años Mi entrenador Y fue quien me Me educó En este camino Hoy me toca Estar con Carlos Pero también Estoy a Agustín Entonces Simplemente agradecerle A Mauricio Por cada consejo Las cosas que mejoran Estos últimos años Son gracias a él También que siempre Está dándome Tips y Y cosas para mejorar Entonces Gracias Imaginar lo que va a ser El salto Cuando llegue Creo que sí Imagino que toda la gente Que está Siempre pendiente De estar muy contenta Y que festejen Que festejen Que esto de todo Y Tandano se da siempre Entonces hay que disfrutar Bueno Felicitaciones Arriba Muchas gracias La palabra De Agustín Moreira El brillante Ganador De la clasificación General Individual Derrota De American Y cuatésima Segunda edición Estudio Móvil Juan Carlos Víctor Cardelino De Agustín Segundito Luis Sociedad Anónima Tien años Al servicio Del país Tenemos Siempre en la retina Algo que nos decía El gran querido Gallego Regueiro Aquel relator Compañero Llegar Es ganar Y no hay duda ¿No es cierto Juan Carlos? Efectivamente Llegar es ganar Lo demuestra La escena Que hemos vivido Acá hace un rato Con Agustín Araujo Del Ateneo De Piriápolis Que está en los micrófonos De Radio Ciclismo Creo que ha tenido El mayor premio Que puede tener Un deportista La familia Los amigos Felicitaciones Buenos días Muchísimas gracias La verdad Muy contento Muy contento De poder haber terminado Esto que nos lleva Muchos sacrificios Y bueno Uno que trabaja Diez horas diarias Se da cuenta Del sacrificio Que es Sacrificio Que hace la familia Porque uno Está acá Y bueno Nada Muchas gracias A todos Muchas gracias A mi compañero A mi equipo A Tener Piriápolis A todos los que me apoyaron En esto Y muchísimas gracias Más que agradecido ¿Tu primera ruta? Tu primera ruta Sí Bueno Seguramente Con este apoyo Familiar que tenés Porque hay dos categorías De ciclistas En Uruguay Los que trabajan Y los que no trabajan Y eso la gente No debe de olvidarlo El equipo que trabaja Tiene que hacer un esfuerzo enorme Para entrenarse Y para lograr objetivos Creo que lograste El primer gran objetivo Tu primera ruta de América Y este recibimiento De la familia La verdad que sí Muy contento por esto Y muy contento Por el esfuerzo Que tengo de mi familia Y bueno Vamos por más Vamos por la vuelta A ver Eso es Muchas gracias Felicitaciones Vamos con Luis Bertolini Allí En la sala En el estudio Móvil Luis Lo escuchamos Muy bien A ver si me acuerdo Del nombre completo Gabriel Sosa Sosa Yo le dije Sosa Y era Sosa Me había equivocado Yo también Gabriel Contento Conforme Viste a defender A la vieja Y querida Camiseta Canaria Que es el Club Progreso Que vuelve por sus fueros Después de muchos años De haber estado compitiendo Y cuyos competidores Rallaron a gran altura Volvió Progreso Vuelve Este Luis Con cara de Luis Con cara de Luis Sinceramente Más allá Que es un hombre Hecho y derecho Con novia y todo Que era fundamental Y que eso ayuda En los momentos más difíciles A veces Es a pegar un empujón Felicitaciones Gabriel Bueno Muchas gracias por todo Yo estoy muy contento Muy feliz Muy grato Grato a Dios A mis compañeros A mi familia A todos Que están acá Y bueno Acá descendiendo La marcha Del club Un club con mucha historia Y creo que Conseguí Ponemos un poquito De historia En este club Que es tremendo La verdad que sí Mejor su 23 De esta ruta De América Te vas para Brasil Hay gran posibilidad Que corras a la vuelta Acá Y después viajás A Portugal Si eso Los próximos directivos Ahora son Me voy a Brasil Entreno Corro a Guma Y después vuelto Para la vuelta ¿Y de qué zona de Brasil sos? Yo soy de Gramado De Grande Sur Pero yo vivo En montaña Sierra Conocemos todo eso Hemos ido a transmitir Ciclismo Hemos ido Con la vuelta A San Pablo Estuvimos Con un montón De carreras brasileñas Que hemos hecho En estos años Y que hemos Ejado visitando Conocemos todo eso Tenemos amigos Brasileños Que viven en esa zona O sea que La felicitación Es el caso ¿Qué le dirías Al hincha De progreso Aquel que hace Muchos años Victorió La malla Del equipo De progreso Que tuvo Tantos buenos Corredores Que la defendieron ¿Qué le dirías Vos en chada ¿Qué es lo que Puedes hacer En la vuelta? Bueno Como hablás Estoy muy contento Porque el club Tiene mucha historia Y bueno Yo poder estar Con esa malla Y estar representando Altura Bueno A mí es un gusto Bueno Acá tenemos A Ruso Matea Creo que Creo que lo conozco ¿Qué tal Luis? La verdad que para nosotros Un orgullo Un gusto Y la verdad que es una alegría Bárbara que todo el equipo Se haya entregado al máximo Y encontrar en Gabriel Y en su familia Un gran Un gran candidato Que logró el objetivo Que él se trazó Así que como equipo La verdad que estamos Recontra contentos Como club Para ser nuestra primera vez Después de 48 años Es un campañón Que no va a ser tan fácil Olvidarnos Y la verdad que La amistad que nos une contigo Es más allá del ciclismo Porque tú sabes Que lo mío Era otra cosa La verdad que una alegría Felicitarlo por toda la Porque lo hemos seguido Un pueblo lo siguió En progreso Algo que Que no estaba muy acostumbrado Y la verdad que Una gran alegría De que esté Gabriel acá Por él Por la familia Y por el equipo La verdad que un equipo Muy unido Muy unido Y bueno Felicitar al club Y ojalá nos déjamos la vuelta Con seguridad Que en la vuelta Vamos a estar Así que Para allá Para Brasil Para tu familia Para todos Mucha suerte Y te esperamos De vuelta Y vamos a ver Si después Hacemos una salida Ah bueno Ah yo no Yo no recibí copas Eso tampoco Ah las que Ah pero bueno No la venda Bueno suerte Muchas gracias Bueno Grato 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 Adiós Al club A familia Bueno A todos Suerte Suerte Y nos vamos a ver Bueno ¿Qué pasó? Felices Felices porque Fue un proyecto Estamos emocionados Porque en la semana Laburamos para el Segurín Jonathan Los compañeros Se portaron Viste como laburaron Y todos tienen su premio Todos tienen su premio Y felices porque Trajimos al chiquilín este Y luchamos Para que hiciera Y nos respondió Con todo Y ojalá Que lo pueda mantener Para la vuelta Porque ya lo contrataron Para ir a correr a Portugal Y entonces Pero me dijo Que a la vuelta Ojalá Ojalá Ya lo estamos hablando Y se van a pedir permiso Y eso Porque hay que pedir permiso A la Confederación Brasilera Para autorizarnos Porque se merece estar Se merece estar En la vuelta del Uruguay Porque es un prestigio Y no es para cualquiera Ganar una Sub-23 En una ruta de América Y tampoco No es nada mérito Que lo atacaron Faltando 15 kilómetros Y respondió Y entró segundo en la etapa Es un mérito enorme Para un chiquilín Y que tiene un futuro Bárbaro ¿No? Al poder A festejar La interna Y creo que Vamos a redondir En la vuelta Suerte Muchas gracias Y muchas gracias Bertorelli Porque siempre está Con nosotros Siempre lo están dando Para adelante Y este es un club Con historia Pero nuevo en el ciclismo Y Berti Dijeron prestigio Y nosotros lo recuperamos hoy Gracias Gracias Vamos ahora sí Vamos a Juan Carlos Perdomo Y escuchamos el llamado Del cono Rubaina Que está ubicado Lo veo de espaldas Está ubicado En una de las tiendas Que se arman Alrededor De la carrera Donde allí Hay una delegación Que está alojada Así que Juan Carlos Y voy con el cono Y el otro reportaje Que presentó Franja 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 Florian No puedo dejar Pasar por alto La emoción De estar con el Tanto Consecado Salvador Arrón Y de estar con Agustín Cayorda Dos santalucenses Que están en Tele 12 Televisión a color Ojalá algún día Tele 12 Pueda estar en la vuelta En las rutas Y en la vuelta Todos los días De cambio Sí Por la guita Batería Patricio La casa De la batería Vamos a charlar Con Pablo Troncoso El brillante ganador De la última etapa De Rutas América Aquí en la Rambla De Montevideo Se lo van a llevar Al control Anti-Opin Vamos a ver Si podemos hablar Con él Porque estábamos ahí A ver si podemos Charlar un segundito Pablo Dejanos una reflexión Porque tenés que irte Al control Bueno nada Muy contento Con el rendimiento Del equipo Eh Nada Contento Con esta victoria Ahí la segunda En Montevideo La verdad Un placer Agradecer a todos Mis compañeros Que se esforzaron Al máximo Igual que yo Eh A todos los acompañantes Que estuvieron siempre Pendientes de nosotros Para que nosotros Estemos súper cómodos Y nada A todos los que Nos vinieron a apoyar Alentar por nosotros A todos los dirigentes De Clujo Quintafeni Eh Nada Muy contento Gracias a ellos Contanos un poco De lo que fue Eh La fruga Eh No La fuga En sí Yo ya tenía pensado Hacer un ataque De corta distancia Aprovechando Eh Como quien dice La característica mía De repente No ser un sprint nato Pero Poder mantener Eh Haciendo fuerza Poder mantenerme haciendo fuerza Durante cuatro kilómetros Por decirte algo Bueno Calcule una distancia Salimos con un compañero Con un amigo Eh Y bueno Lo dejamos todo Hasta la línea de meta Bueno Repataste con gran autoridad El sprint final Sí Pues yo Mi compañero Me llevaron Cómodo Para poder Eh Tener un poco de fuerza Al final Y disfrutarlo Con todos ellos Felicitaciones Bueno Muchísimas gracias La palabra de Pablo Troncoso El brillante ganador De la última etapa De Rutas de América Aquí en Montevideo En Eh Lo que fue Este final de Rutas Donde Eh Ganó Eh Por segunda vez En su historia Agustín Moreira El hombre del cruce Que está a ser largo Gracias Tener un poco de fuerza Tener un poco de fuerza